El público que nos acompaña, se inicia la sesión extraordinaria correspondiente al 11 de noviembre de 2015 y antes de iniciar el pleno con el orden del día, si les parece, vamos a guardar un minuto de silencio por los últimos tres asesinatos que se han producido de género. Gracias. 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 Dictamen de la Comisión Informativa de Gobernación, Interior, Economía y Hacienda relativo a la propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular de modificación de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública con mesas, sillas y otros elementos análogos. Señor secretario, tiene la palabra. Como el asunto de un dictamen, voy a entrar en la parte del acuerdo, simplemente, si acaso luego el grupo desea una lectura mayor de la propuesta. Lo que se opone al pleno es aprobar la rebaja del 50% de la tasa de ocupación de dominio público, mediante la instalación de terrazas, libradoras y elementos auxiliares para el ejercicio 2016, que de parte del Ayuntamiento se inició una campaña de promoción de esta iniciativa de rebaja de tasas para el conocimiento del sector hotelero, así como de publicidad de las subvenciones existentes para los comerciantes que realizan nueva contratación por un periodo mínimo de seis meses, a jornada completa y de las becas para emprendedores, estas dos últimas, antes de finalizar el mes de octubre del presente año, a fin de que se pueda solicitar y realizar las subvenciones antes del cierre del ejercicio presupuestario y no se pierda la misma. Dicha propuesta se emitió informe por parte del señor interventor en el que, en sus conclusiones, viene a decir que la tasa de utilización de la vía pública en sus dos vertientes de utilización privativa y aprovechamiento especial ha de fijarse necesariamente tomando como referencia el valor que tendría en el mercado dicha utilización y aprovechamiento si no fuera de dominio público. Las tasas por ocupación de vía pública han de estar amparadas en un estudio económico jurídico que justifique valor de mercado, aplicando sobre ella los parámetros y criterios que permita definir valor final, como es el caso de los coeficientes de temporalidad. Y a la vista de la normativa reguladora de tributos, la voluntad del legislador determina que o debe acordarse que el estudio económico de valor del suelo público a efecto de tasa no resulta adecuado o deba aplicarse las cuotas en el previsto. El asunto fue dictaminado en comisión informativa con los votos a favor del Partido Popular, Ciudadanos y votos en contra del Partido Socialista e Izquierda Unida. Intervenciones. Señor Delgado. Que nos acompañe en los medios de comunicación. Decirles que esta propuesta que se trae aquí a pleno ya fue una propuesta que hicimos a un pleno de mediados de septiembre, que no se pudo ver porque se dijo en ese momento que necesitaba los informes técnicos correspondientes. Con posterioridad se trajo de nuevo al pleno del 20 de octubre, pero se nos dijo también por parte de los servicios técnicos que, por parte del Consejo de Hacienda, se quería que se llevara a la Comisión de Hacienda para verlo con las ordenanzas. Hay un informe de fecha 6 de octubre, que no nos llega hasta pasado el pleno del día 20 de octubre, que nos hace pensar que esta propuesta no se quiere debatir ni en pleno ni en comisión. De hecho, en las dos comisiones que se celebraron, tanto en el mes de septiembre como en octubre, no se llevó en ningún orden del día esta propuesta, como sí se dijo. Y a instancia del señor interventor se hace que se incluya en el orden del día. Ya en la última se pudo debatir porque el interventor pidió que en primer orden se tenía que estudiar esta propuesta. Bueno, con estos pormenores, nuestra propuesta, como algunos de ustedes conocen, y voy a pasarle la en su integridad para aquellos que no la han podido conocer ante tantos impedimentos. En esta propuesta venía también incluida, que creo que no se va a adoptar acuerdo, sino que me corrija el secretario, porque hoy en día lo que viene solo es, según el punto, es la modificación de la ordenanza fiscal número 22, reguladora de la tasa por ocupación de la vía pública, como con mesa, silla y otro elemento análogo. Nosotros en la propuesta que les decía, que venía al pleno del mes de septiembre, incluíamos también que se hiciera publicidad de unas subvenciones que existían para comerciantes industriales y que a través de enmiendas del Partido Popular los presupuestos del 2014 se recogieron. Entonces, lo que queríamos es que se diera publicidad a esas subvenciones para que cualquier comerciante industrial de Linares tuviera más conocimiento de ellas y se pudiera coger a la misma antes de que acabara el año 2015. Entendemos que esta propuesta venía incluida una propuesta para publicitar las subvenciones, como lo he dicho, que eran para comerciantes industriales, para nuevas contrataciones a partir de seis meses y con una partida de 60.000 euros y becas de emprendedores para ayuda a inicio de la actividad empresarial con una partida de 50.000 euros, que aún están en vigor para poderlas solicitar y, como he dicho, que se introdujeron en los presupuestos a través de la enmienda del Partido Popular. Bueno, como decía, les paso a leer la propuesta de la exposición de motivos de la que estudié a presentarme y que no se ha podido debatir. La actualidad existe en nuestra ciudad unos 300 establecimientos aproximadamente dedicados a la hostelería, en bares, restaurantes, cafeterías y otros establecimientos que hacen que el sector hotelero dé trabajo en nuestro municipio a muchas personas, siendo evidente que se está convirtiendo en una alternativa laboral. Por ello, consideramos que es muy importante apoyar a este sector, que genera la mayoría de los empleos nuevos que se crean en Linares y en las fechas que estamos aún más, dado que una vez pasado el verano y con ello buen tiempo, los ingresos de dichos establecimientos bajan y, por ende, la creación o generación de empleo en este sector. Por lo que, desde el Partido Popular, creemos necesario empujar a este sector mediante la baja de las tasas de impuestos que deben pagar al ayuntamiento por su actividad. En las pasadas elecciones municipales, el Partido Popular incluyó en su programa la rebaja de las tasas por ocupación de dominio público mediante la instalación de terrazas de veladores y elementos auxiliares, proponiendo una rebaja del 50% para toda la temporada, lo que puede ayudar a este sector a impulsar un poquito más la creación de empleo y el establecimiento de nuevas terrazas con veladores por parte de otros establecimientos que no los tuvieran, por no poder hacer frente a las tasas actuales, entendiendo que el detrimento en los ingresos por parte del ayuntamiento, con la rebaja propuesta, se puede paliar con el incentivo de nuevos establecimientos que antes no montaban terrazas y ahora sí lo pueden hacer a bajar las tasas por su instalación, ayudando, como hemos dicho, a poder generar nuevos empleos y a mantener, sobre todo, que sea el objeto de la propuesta, lo existente, a no tener que soportar tanta carga fiscal por dicha actividad. Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal del Partido Popular del Ayuntamiento de Linares presentó la propuesta de acuerdo que era aprobar la rebaja del 50% en la tasa por ocupación de dominio público mediante la instalación de terrazas de veladores y elementos auxiliares para el ejercicio del año 2016, que esperamos que apoyen ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos. En primer lugar, nosotros ya dijimos en la última Comisión de Hacienda que estábamos de acuerdo con la postura del Partido Popular. Bueno, pensamos que para dinamizar la economía de esta ciudad es necesario que el dinero circule por la ciudad y no que venga al arca del ayuntamiento. Según la estimación que hizo el Partido Popular, estaríamos hablando de unos 40.000 euros, según que dejaría de ingresar este ayuntamiento. Yo creo que eso es perfectamente soportable por esta institución. Se puede eliminar gastos que desde nuestro punto de vista son superfluos. Y la verdad es que esta gente, en este caso, este sector de los baristas, ha pasado una época de crisis donde la han estado aguantando estoicamente. Yo creo que intentar echarle una mano a ellos les viene bien. Es decir, sí es verdad, se dio el argumento en comisión de que con esa rebaja no se va a crear ningún puesto de trabajo. Realmente la economía tampoco funciona así. Es decir, no podemos estar señalando a la luna y nos quedamos mirando el dedo. Esa rebaja se queda en la ciudad, esa rebaja la puede invertir el barista en reforma a su local o la puede invertir en la tienda de enfrente, que a su vez también le vendría bien. Es decir, para dinamizar la economía el dinero tiene que estar en el bolsillo de la gente. Y en ese sentido nosotros lo tenemos muy claro. Siempre estaremos a favor de rebajar los impuestos y de que haya menos presión fiscal para intentar dinamizar la economía y de esa manera dinamizar el empleo de esta ciudad. Muchas gracias. Señor alcalde, buenos días a todos. Al respecto de este punto me gustaría manifestar que de CILU somos favorables, como así viene en nuestro programa, a cualquier disminución o alivio de la presión fiscal, especialmente sobre pequeñas empresas, comercios, autónomos. Sin embargo, hay dos dudas que se me plantean. La primera es si el ayuntamiento, en la situación terrible, por así decirlo, la situación financiera que tiene, está capacitado para asumir una disminución de ingresos. Y en el caso de que se diera esa disminución de ingresos en materia de la propuesta del Partido Popular, me gustaría saber cómo podemos o dónde propone el Partido Popular que se recorte para compensar esa reducción de ingresos. Tengo un informe de intervención del día 4 de noviembre que señala que efectivamente hay que compensar el déficit que se produjera por una minoración de cuotas o tarifas. Entonces, pues, esa es nuestra, digamos, esa es nuestra única pega, porque, como digo, somos favorables a ese alivio de la presión fiscal. Gracias. Buenos días, señoras y señoras concejales, al público asistente y medio de comunicación. Vamos a ver. En principio, nuestro grupo se va a remitir a los informes técnicos. Voy un poco en la línea del señor portavoz de CILU, pero yendo un poco más allá. O sea, efectivamente, y esto vale tanto para esta primera propuesta que se va a ver, o este primer punto que se va a ver, como para el segundo, cuando también hay propuesta del Partido Popular, decir una serie de consideraciones. En primer lugar, efectivamente, hay un plan económico-financiero de este ayuntamiento que hay que cumplir. En segundo lugar, la propuesta que se trae hoy a este pleno, la de congelación, con excepción de las cuestiones que ya habremos dividido y financiado en su momento, de congelación de las tasas de impuestos municipales, con lo cual ya se hace un esfuerzo, por un lado, para que no se grabe aún más a los ciudadanos y, por otro lado, para que se garanticen, ojo con esto, se puedan garantizar los servicios que tiene que prestar este ayuntamiento a la ciudadanía, porque así son las cosas, así está el sistema y una gran parte de esa financiación se hace con los impuestos que pagamos los ciudadanos y ciudadanas. Incluso se hace un esfuerzo, cuando aquí se viene a hablar de rebaja de impuestos, es muy bonito bajar los impuestos, bueno, vamos a bajar los impuestos, pero cuando precisamente por parte de un grupo político que ha subido de manera sacerbada los impuestos, incluido el IVA, los ciudadanos, ahora se viene aquí en plan demagogo, a decir vamos a bajar los impuestos, que así se van a crear empleos o se van a mantener los empleos en determinados sectores económicos, sin ningún estudio y sin nada más que mera palabrería. Nosotros entendemos que la propuesta, ya llegará el momento de debatir, la propuesta que viene es una propuesta por parte de la concejalía y que nosotros hemos apoyado en comisión, es una propuesta justa, luego llegará el momento de debatirlo y vamos a votar en contra de esta propuesta que nos parece pura demagogia. Muchas gracias. A la concejala y al público que en esta mañana nos acompaña. No sé por dónde empezar, bueno, Ciudadanos es normal que apoye esta propuesta, está mucho más afín Ciudadanos al Partido Popular que pueda estar a Izquierda Unida o a nosotros, o así, es normal y no me hubiera extrañado que hubieran votado. Ustedes es lo contrario. Al fin y al cabo son mucho más afines, como le digo, al Partido Popular, a la derecha, que a los postulados que podamos tener nosotros. Por lo tanto, ya le digo que no me extraña. En cuanto a lo que decía el señor Brice, evidentemente, miren ustedes, los fondos del ayuntamiento para sus gastos provienen de tres. Del Estado, a través de la participación de tributos del Estado, de la Junta de Andalucía, a través de la Patrica, que somos una de las pocas autonomías que el Gobierno autonómico cede parte de sus ingresos para su ayuntamiento y de los fondos propios, o sea, de nuestros impuestos y tasas. Evidentemente, el disminuir nuestro impuesto y tasas llevará consigo una disminución en el presupuesto. A no ser que no hubieran dicho, pues, esta disminución, que está cuantificada en no sé cuánto, en el dinero que sea, lo vamos a suplir con mayores ingresos por parte de la subida en otros impuestos. Llevamos más de 15 años congelando nuestras tasas e impuestos. Lo que ha hecho este equipo de Gobierno en los últimos años es congelar, congelar para no aumentar la presión fiscal hacia sus ciudadanos y ciudadanas. Pero es que, además, tenemos otro componente, que es nuestro plan de ajuste, plan de ajuste que fue aprobado por este pleno y el cual es nuestro camino, nuestra ruta para los próximos años, que además viene por impuestos por el Gobierno de la Nación. Es muy ingrato gobernar. Nosotros que llevamos ya este nuestro cuarto periodo, la verdad que gobernar es muy, muy ingrato. Quizás en la oposición estaríamos mejor, porque podríamos coger y hacer propuestas como esta y ser más guay. Porque a cualquiera que se le diga que le vamos a bajar los impuestos, a todos nos van a gustar. Pero el que gobierna y tiene la responsabilidad de gobernar, pues tiene que ver las dos caras de la moneda. ¿Nos gustaría bajar los impuestos? Sí. ¿Podemos? No. Por un lado, por nuestro plan de ajuste y, por otro, porque eso nos conllevaría a prestar menos servicios. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a quitar líneas de autobuses, vamos a recoger menos la basura. Entendemos que eso ahora mismo tenemos que conseguir mantener los mismos servicios sin aumentar la presión fiscal a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Por eso le decía, es ingrato tener que gobernar. Y a ustedes, que también tienen entre las filas del Partido Popular, tres concejales que estuvieron gobernando, saben la dificultad que hay. De hecho, en sus cuatro años no bajaron la presión fiscal. No fue una propuesta del Partido Popular en esos cuatro años bajar la presión fiscal a los ciudadanos y ciudadanas de Linares. Incluso, quizás al contrario, había algunas propuestas que si no hubiera sido porque no tenían la mayoría en el Pleno, pues posiblemente hubieran aumentado esa presión fiscal a los ciudadanos y ciudadanas. Verán, como esto se trata, parece ser, de dar aquí recetas, de recetar, de recetar para otro, pues yo le voy a hacer también ahora después una receta. Pero, señor Delgado, parece que es que no teníamos ningún interés en que esto se debatiera. ¿Cómo puede decir usted eso? ¿Cómo puede decir que esto viene porque el interventor ha dicho que venga? ¿Cómo puede decir usted eso? Yo lo que le dije es que esto tenía que ir junto con las ordenanzas fiscales, porque esto es una ordenanza fiscal y que se debía de debatir junto con el resto de ordenanzas fiscales. Pero, como le decía, quiero terminar, como hemos abierto la puerta de la demagogia, pues quiero terminar con una receta. Verán, si ustedes quieren fomentar el empleo en Linares, si ustedes quieren rebajar la presión fiscal a los hosteleros de Linares, pues lo mejor es que cuando tengan ustedes un comité ejecutivo de su partido en Madrid, cojan un coche o cojan un autobús, vayan a Génova 13, suban a una planta de ese edificio, de esas obras que no se sabe cómo se pagaron, vayan allí y le digan al señor Rajoy y al señor Montoro, le digan que le rebajen el IVA a los productos alimenticios, que eso seguro que va a repercutir mucho más, mucho más, que la rebaja que nosotros podamos hacer en mesas y veladores. Que le rebajen el IVA a todo, al alcohol también, a todos los productos que los hosteleros tienen que tener en su establecimiento. Que rebajen también más la presión fiscal. Y eso seguro que va a redundar mucho más que los 200 euros que le puedan rebajar a un recibo medio de mesas y veladores, porque no pueden ustedes olvidar al año. No pueden ustedes olvidar una cosa. El metro cuadrado al día de una terraza son 11 céntimos. O sea, un hostelero que tenga 10 metros de velador de terraza paga un euro con un céntimo al día. Al día, por esa terraza. Yo no creo que eso vaya a fomentar mucho más el empleo. Se lo digo de verdad. No creo. Ya se lo dije en la comisión. Y si con ese dinero se fomentara el empleo, desde luego ya no podríamos tildarlo de empleo precario. No sé si eso sería casi esclavismo. Estamos hablando de 200 euros al año. Con 200 euros al año creo que no se fomenta el empleo. Pero claro, como ahora hay que ser más solidario que nadie y hay que fomentar todo es para fomento del empleo. Cualquier cosa le ponemos la etiqueta de fomento del empleo o de solidaridad y parece que ya todo vale. Pues mire usted, señor Delgado, no todo vale. No todo vale. Muchas gracias, señor alcalde. Un partido de bando. Es decir, a nosotros nos encanta. El que nosotros, ustedes nos cataloguen en el bando contrario y que el bando contrario nos achaque que somos del suyo, nos encanta porque eso nos sitúa donde realmente estamos, que en el centro político, aunque algunos me parece que todavía eso no lo tiene muy claro en qué consiste. Evidentemente, no, volvemos a repetir, nosotros no, la cantidad de que estamos hablando, parece que estamos hablando de la mitad del presupuesto de este ayuntamiento. Estamos hablando de menos del 0,01% de este ayuntamiento, del presupuesto. No hay que subir, para bajar este impuesto no hay que subir otro impuesto. Sería simplemente reducir gastos superfluos que tiene este ayuntamiento, que desde nuestro punto de vista tiene gastos superfluos. No hay que subir ningún otro impuesto. Funciona así. Y en cuanto a congelaciones, sí, me parece muy bien, pero lo que lleva congelado es esta ciudad, lleva ya unos cuantos años congelada. Habrá que hacer algo. Habrá que hacer algo, evidentemente. Usted dice que rozaría el esclavismo los 200 euros al año. No rozaría el esclavismo, sería esclavismo y además sería ilegal. Evidentemente, con 200 euros al año no va a generar ningún impuesto, pero sí dinamiza algo más la economía. Y a la larga puede crear alguno. Pero si nos quedamos mirando, ya digo, pero si nos quedamos mirando el dedo, pues entonces, evidentemente, si seguimos en este plan, poco se va a descongelar la ciudad. Muchas gracias. Agradeciéndole su voto afirmativo, pero decirle, señor Moya, que en Sevilla los de Ciudadanos la apoyan sí o sí, vaya, que no solo al Partido Popular, que supongo que será en función del sitio donde está, si lo ven bien o lo ven mal. Es decir, en Sevilla vale, en Linares no vale. Explíqueme usted a mí cuál es la diferencia. Porque allí es Siguana. Allí sí es verdad que es Siguana, sí a todo, ¿de acuerdo? Sin objeción. Por lo menos ese es mi punto de vista. Luego decirle que nos vayamos a Madrid a hablar con nuestros compañeros de Madrid. Vamos a empezar con él y tú más, porque con los EREs podríamos tener mucho dinero también aquí para gastar. Y le recuerdo que este año la PIE, que son los ingresos, la participación de los ingresos del Estado ha aumentado en 180.000 euros. Y le recuerdo que la Junta de Andalucía nos debe hasta para callarse. Es decir, que nos debe más de lo que nos debieran de ver. Y estamos muy callados aquí todos. Porque la Junta nos debe por todos lados. Pero aquí todos calladicos, no pasa nada. Pero al Papa Estado hay que echarle siempre la culpa. Que tendrá su parte. No digo yo que allí todo el mundo sea el mejor del mundo entero y que en mi partido todos sean perfectos. No. Todo el mundo comete errores y, bueno, creo que algunos se enmiendan y otros a lo mejor pueden continuar. Pero, bueno, vamos a empezar con él y tú más, porque lo que sí le digo que esto es el inmovilismo. Y en el inmovilismo Linares sigue donde está. Estamos abajo. No hace falta nada más que vean los periódicos nacionales para que nos señalen diciendo que somos la cuna del paro. Es decir, donde más paro hay de toda España. A mí eso me preocupa. Populismo ninguno. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pretendemos es que se haga una ayuda económica a este sector que lo está pasando mal. Lo está pasando mal. De hecho, nosotros en las pasadas elecciones estuvimos hablando con casi todos los bares de Linares, restaurantes, torcimientos, cafeterías, y nos pedían que por favor le ayudáramos en algo. Bajarle algo de los impuestos que este ayuntamiento le cobramos. Nosotros, desde el Partido Popular de Linares, en este ayuntamiento, ¿dónde podemos acudir? Pues a lo que nosotros le cobramos a la gente. ¿Cómo los podemos ayudar? Rebajándole esas tasas, esos impuestos. ¿Cómo? Yo sé que el déficit del ayuntamiento que tenemos no nos permite hacer grandes maravillas, pero también conozco la situación del tema del agua, que tenemos un déficit que tendremos que nivelar el tema de la empresa mixta, tenemos un problema en el teatro Cervantes, en la piscina cubierta, es decir, que tenemos un chorro de problemas. Pero es que eso, la culpa a lo mejor la tiene también la gestión diaria. Tendríamos que ver cómo manejar esos datos para hacerlo un poquito mejor. Entre todos, no nos hemos echado a ustedes solo la culpa, porque ustedes son el equipo de gobierno, pero nosotros también somos responsables como ustedes de intentar ayudar para que esto se solucione haciendo propuestas. Entendemos que no vamos a dar un brindillazo y vamos a bajar todos los impuestos así de repente. Yo le digo que tengo sentido, en este caso, no de Estado, sino de ayuntamiento, y sé que la necesidad del ayuntamiento para cubrir luego los servicios pues hay que pensarse las cosas dos veces. Pero, aún así, entiendo, y lo ha dicho Ciudadanos, que es un 0,0% bajísimo dentro de lo que es el presupuesto del ayuntamiento. Y a mí, señor Moya, se me ocurrirían 10.000 partidas de las que rebajar y decirle aquí tiene usted los 40.000 euros. Y si usted quiere, nos sentamos para que hoy nos remomamos los sillones de nadie, porque yo no voy a decir ni de aquí, ni de aquí, ni de allí. Si usted quiere, nos sentamos y yo le digo, mira, vamos a rebajar de aquí, don Luis Moya, o vamos a rebajar de acá y de aquí lo vamos a sacar. Es decir, no voy a levantar lo de usted de los sillones para que no se enfade, pero sí hay muchos sitios donde rebajar de este presupuesto para ayudar a la gente que lo necesita, porque realmente una ayuda económica de este tipo puede ser que no genere o no pueda el barista o el que tiene una cafetería contratar a una persona, no le da capacidad económica para contratarla, pero sí le da capacidad económica para lo que quita de aquí ponerlo allí. No sé si me explico. El que tiene un negocio lo sabe perfectamente cuando llega a final de mes, en este caso a final de trimestre y tiene que pagar la luz, el agua, el IVI, no sé qué, es decir, una cantidad de impuestos por todos lados, por todos lados le dan, de la Junta, del Estado, del Ayuntamiento, por todos lados le dan, pero el bar no funciona. Lo único que le funciona a los baristas hoy en día son las terrazas. Cuando llega el invierno están locos porque salga un rayo de sol las criaturas para que entre alguien en el bar, pero no es que entre, es que se quedan en la calle, es que muchas veces es muy complicado llevar a un negocio y la situación de crisis que tiene Linares es muy complicado que todo el mundo vayamos a los bares todos los días. Es decir, decía el otro día Luis Moya, ¿por qué no le ponemos el dinero a los ciudadanos? Pero es que los ciudadanos no van a generar ese empleo ni van a tener. Es que necesitamos que le vaya directamente a quien está poniendo y está creando empleo Linares. Podríamos mantener el empleo temporal, como dicen algunos, ahí yo conozco muchos casos de baristas de Linares que tienen contrato indefinido. ¿Podríamos mantener el empleo con esas ayudas? Pues bueno, pues quizás el empresario pueda mantener lo poco que tiene a las pocas personas que tiene contratadas para esas terrazas y esos veladores. Pero es más, entiendo, entiendo, y yo creo que no es un esfuerzo muy grande del que tiene que hacer el ayuntamiento y creo que seguir inmóviles ante la situación que tenemos creo que es un error. Creo que tenemos que hacer algo e inventar algo para que esto funcione. ¿Cómo? Pues intentándolo. Vamos a ayudar a los baristas. Si eso genera que otros baristas ante el anuncio del ayuntamiento de que van a bajar las tasas pues genere expectativas de que van a sacar otros establecimientos, van a sacar terrazas, a lo mejor no perdemos tanto. Podemos luego hacer la valoración económica y ver si ha sido un incentivo para que otros baristas, otros restaurantes, otras cafeterías de Linares pues se motiven y fomenten el sacar nuevas terrazas. En fin, yo pretendía no ser demasiado injusto con el presupuesto que tenemos, sobre todo con el déficit que tenemos y bueno, supongo que creo y creo que no es ningún esfuerzo y no es un esfuerzo muy grande. Sobre todo y sí decirle que no son 200 euros porque el mínimo que es lo que más o menos tiene los baristas son 10 metros cuadrados que suponen 360 euros al año. Pero es que la media, la media que es donde hay que ir, la media no se hace con los 10 metros cuadrados porque la mayoría de ellos tienen a partir de 15, 20 metros cuadrados en adelante, con lo cual no estamos hablando de 200 euros. Que en algunos casos estamos hablando de mil y pico euros, en otros casos de 800, otros casos 600 y pico euros, es decir, no estamos hablando de 200 euros, que 800 euros o mil euros a un autónomo, a un propietario de una cafetería o un restaurante o un bar le supone dinero, es decir, con ese dinero puede llevarlo a otro sitio. En fin, cada uno es sabio con sus decisiones y entendemos que es una propuesta que no es desproporcionada ni desorbitada que podríamos entre todos llevarla a cabo. Muchas gracias. El viaje al centro. Tenga usted cuidado porque muchas veces aún no viajaron al centro y ya se van escorando muy a la derecha. En eso, simplemente un consejo que le doy de que si van ustedes a viajar al centro cojan bien el carril. Señor Delgado, la pie no es graciable, es que lo dice usted, es que el año que viene va a haber 180.000 euros más de participación de tributos del Estado. Parece que eso se lo vamos a tener que agradecer al señor Montoro o al señor Rajoy. No, mire usted, es que eso va en función de los ingresos del Estado, no es graciable. No es que en el Consejo del Ministro hayan dicho le vamos a dar más a los ayuntamientos. No, es que van a ingresar más. Por cierto, cuando la previsión de ingresos está por encima de lo que al final ingresa el Estado, nos piden la devolución. Que podían también, eso sí que hubiera casi una buena opción, que como se han equivocado en las previsiones de ingresos y han ingresado menos y nos piden la devolución de esos ingresos, nos dijera el Gobierno, mire usted, no se lo voy a pedir para que los ayuntamientos tengan más fondos y puedan hacer más cosas. No, ahí nos piden, nos lo piden, nos lo piden. También le pedimos a la Junta de Andalucía cuando nos deben, eso no se… El que no lo digamos aquí no quiere decir que además no encontrarán un alcalde más belicoso con la Junta que el que tengo a mi izquierda. Vamos, yo creo que en eso no podrán decir que no. Verá usted, cuando se hizo la ordenanza nueva de veladores, porque el ayuntamiento no cobra porque el concejal de Hacienda se levante una mañana y se reúne con el interventor y dice, oye, ¿por qué no cobramos más por la tasa tal o por la tasa cual? No, hay unos estudios económicos, ¿vale? Porque se cobra en función, en este caso, en el caso de las terrazas, en función de lo que vale el suelo público, porque es suelo mío, suyo, de todos los que estamos aquí. Entonces, tiene que haber un estudio de cuánto vale ese suelo. Bueno, pues cuando se hizo esa ordenanza, usted recordará que ya se hizo una bonificación a los baristas de Linares. Las terrazas no están pagando lo que tendrían que pagar según ese estudio económico. Ya se le hizo una bonificación. Usted quiere ir más allá, bonificarle más. Bueno, pues yo creo que eso además no sería tampoco, no sé cómo llamarlo, no sería bueno para el resto de los ciudadanos y ciudadanas, porque se le va a rebajar, por ejemplo, a los baristas, como usted dice, un 50%, y al que paga un vado no, o el que tiene un área restringida en su calle para descarga y descarga o lo que sea. ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque a los baristas se les rebaja un 50% y el señor que tiene un vado no se lo rebajamos un 50%. Yo creo que eso tampoco sería, yo le digo, muy justo para el resto de ciudadanos y ciudadanas. Y ya le digo, esta ordenanza ya lleva consigo una bonificación. A lo que usted me decía, el recibo medio viene a ser unos 400 euros. Yo sé que 10 metros son 360 euros porque sale 36 euros al año el metro cuadrado. Evidentemente, quien tenga 30 metros cuadrados habrá que multiplicarlo por tres y el que tenga 100 metros cuadrados pues habrá que multiplicarlo por esa cifra. Claro, claro, pero digo yo si tiene una terraza de 30, de 40 metros cuadrados con no sé cuántas mesas hombre, será porque el establecimiento le tiene que ir bien. Si no, por un lado, o tendría menos mesas bajaría de 30 metros cuadrados a lo mejor a 10 que puede ser para pagarlo mejor o a lo mejor no tendría la temporada de todo el año o a lo mejor solamente tendría la temporada de verano como le dije en la comisión. de todas formas ya le digo esto es que es gobernar es que es muy ingrato estar en la oposición es menos ingrato es menos ingrato porque puedo decirle a mi vecino a mi vecina a la persona donde me voy a tomar a lo mejor una caña oye, nosotros vamos a hacer que os rebajen las terrazas hombre, que pagáis mucho y eso seguro que la persona que está detrás de la barra se lo va a agradecer claro, claro, es más, podíamos quitarla a lo mejor fomentábamos muchísimo más el empleo claro, tendríamos que quitarla aquí no paga nadie que no pague nadie lo siguiente que tendremos que ver es el presupuesto cuando decía va a tener usted opción señor Valde en el presupuesto ver todas esas partidas que usted llama superfluas de ver cuánto bajamos a lo mejor no son tantas a lo mejor no son tantas pero lo van a tener todos y todas los concejales de este ayuntamiento cuando vayamos a hablar del presupuesto de ver todas esas partidas y claro dice usted es que es el 0,1 estamos hablando de 40.000 euros hombre yo no sé si 40.000 euros para usted será poco yo como concejal de Hacienda pues mire usted 40.000 euros es mucho 40.000 euros es más de lo que tiene el señor Campos en la partida de participación ciudadana o lo que tiene por ejemplo en igualdad en el área de igualdad o en el área de turismo 40.000 euros es dinero por lo menos para mí que al final tengo que verme con todos mis compañeros y compañeras a ver si mantenemos lo que había el año pasado o no muchas gracias señor alcalde la burocracia supongo yo del ayuntamiento recordarle que el Estado por lo menos paga pero la Junta Andalucía no paga es decir del Estado por lo menos los ingresos los tenemos aquí para poder gastarlos pero de la Junta no los vemos muchas veces por ningún sitio es decir hay una diferencia grande en ese sentido y nada más que eso señor Moyas gracias yo ateniéndome a que no se me contesta mi pregunta por si no tengo la locuacidad suficiente la voy a decir muy clara es de donde se saca el dinero necesario para mantener el equilibrio presupuestario ante esa medida no sé si luego se me contestará por Facebook pero como no no veo la no se me contesta no sé si es una cosa habitual en el transcurso de las sesiones del pleno lo de no contestar al resto de los grupos aunque seamos muy minoritarios yo lo sé en fin luego lo leeré en el móvil lo que sí me gustaría decir es que CILU aunque somos favorables insisto a ese alivio de la presión fiscal nosotros nos hicimos un propósito y era que aunque solo seamos uno actuar como si estuviéramos gobernando es decir pensar responsablemente qué es lo que tendríamos que hacer si estuviéramos sentados ahí arriba entonces en ese sentido yo no puedo votar favorable a una cosa que no se sabe de dónde va a salir el dinero porque si luego sale de una partida que consideramos en CILU fundamental y se me están viniendo a la cabeza algunas precisamente hoy con lo primero que hemos hecho en el pleno ese minuto de silencio pues si yo luego tuviera que decir que se ha quitado dinero de algo que yo considero fundamental pues evidentemente yo ese día no estaría muy feliz entonces como insisto yo tengo que votar en responsabilidad no puedo votar favorablemente a la propuesta del Partido Popular solo era para aclarar mi abstención Me refirió ustedes por nombre pero si he dicho que se me ocurrían muchas partidas donde sacarlas ¿de acuerdo? he dicho que no me gustaría decir aquí dónde pero si me gustaría que nos sentáramos todos los grupos y dijéramos mira estos 40.000 euros los vamos a sacar cada uno que haga una propuesta yo me remito a que vayamos a una comisión de Hacienda y que cada uno llevemos nuestras propuestas para sacar ese dinero de otras partidas que se convoque la comisión de Hacienda correspondiente y yo me comprometo a llevar esas propuestas para que las hablemos en una comisión de Hacienda ¿de acuerdo? muchas gracias venimos teniendo aquí corporación tras corporación durante muchísimos años verán independientemente de que en un momento dado algún grupo por razones de compromiso electoral porque ya se ha dicho es que no quiero entrar en esas polémicas de lo que cada cual crea que tenga que decir y donde tenga que decirlo pero yo si les digo donde está el compromiso lo dijo el señor Moya al principio de su intervención la primera llevamos tres lustros congelando esto tres lustros y si no miren ustedes en las tasas impuestos de años atrás hasta donde quieran llegar y lo comprueban y verán como algún año incluso de esos años duros que siguen siendo muy duros y yo no quiero ponerme ahora en decir que es que el gobierno de la nación en cuanto bajara el IRPF iba a ser mucho más significativo o el IVA que esta menudez que estamos hablando que yo entiendo que obedece más a un compromiso de ustedes como partido popular electoral que me parece muy bien como lo de la calle Ventana en el pleno anterior y son cosas que puedo entenderla y me parece muy bien pero a men de que haya que decir de donde se sacan las cosas que es que luego es muy gratuito decir pues de aquí pues verán ¿sabe usted por qué tenemos déficit en el agua? porque no la hemos subido lo que teníamos que haberla subido en virtud del costo que tiene ¿sabe usted por qué los autobuses nos cuestan una barbaridad? porque estamos dando un servicio gratuito a escolares queremos promocionar transporte público y todo lo que es público y así sucesivamente en todo pero lo que yo lo único que pido es que se miren atrás es que parece que estamos viviendo el momento y hemos perdido la memoria y además con el compromiso de seguir haciendo el año que viene lo mismo si es que el esfuerzo ya se viene haciendo al no subirlas nada que lo único que se ha podido subir en estos años anteriores ha sido por imposición precisamente y recuerdo lo del IBI del gobierno central quiero decir que que el esfuerzo se viene haciendo para todo el mundo porque cuando no subimos el agua estamos beneficiando a los baristas hosteleros y a todo el mundo y a la industria y cualquier otro tipo de tasa o impuesto que viene ahí es que en el momento que los congelamos y es para toda la población no solamente para un sector concreto y esa debe ser nuestra vocación la generalidad la ciudad la ciudadanía que queremos tener un detalle con no sé qué sector pues mire usted lo estamos teniendo en el momento que no subimos los otros impuestos que tienen esos mismos establecimientos y si son 11 céntimos lo que cuesta un metro de terraza a los baristas a los hosteleros pues porque ya en su momento se puso barato ¿por qué no comparamos ese precio con otros lugares? y veremos es que no sabemos cómo estamos hasta que no nos comparamos con los demás que es que el contraste ese es que es necesario y es verdad que cada cual puede tener y es que no quiero ni siquiera decir la palabra demagogia para no herir susceptibilidades que no que a veces ni siquiera o es sencillamente una apetencia una buena voluntad un volunto generoso que no digo ni siquiera que sea demagogia ni siquiera lo quiero decir pero cuando se congelan todo lo que es para todo el mundo se le está congelando a todo el mundo y ese congelamiento les favorece también a los hosteleros y por eso se hacen otra serie de actividades que van en beneficio o en bondad de ese sector que es importante y que genera empleo claro pero desde que se hace la ruta de la tapa y de todas estas cuestiones y otras actividades que se generan de carácter deportivo de carácter congresual o de carácter para beneficiar a eso hostelería con el ajedrez hemos inventado hasta una moneda para pagarle a los baristas propias los cástulos que cada vez va tomando a lo mejor alguna vez hay que plantearse tener una moneda propia local no lo sé pero en ese sentido y no sería el primer municipio que lo tiene que sepáis que lo hay que no es ninguna locura ni ninguna demagogia por mi parte pero lo que sí quiero recalcar es eso que cuando se congela esto y se viene haciendo ya digo miren ustedes atrás pues es que a veces ni el IPC pero es que ahora es que tenemos que subir el IPC y yo les digo una cosa independientemente de lo cuando hay un informe técnico de la mesilla esa del centro yo lo respeto totalmente totalmente y debemos respetarlo todos porque un informe técnico nos venga bien o nos venga o es que creen que a mí me vienen bien los informes que hacen estos dos señores secretario interventor o interventor secretario no siempre me agrada políticamente pero la racionalidad política la legalidad en el ejercicio de gobierno eso sí que afecta a esta mesa de aquí arriba en distinto nivel físico pero que tiene que estar equilibrada en cuanto al ejercicio de una buena gestión de gobierno eso es lo único que yo quiero decirle y por lo demás pues que cada uno pues sea consecuente con los planteamientos y que cuando lleguen los momentos pues que sean coherentes con lo que se dice por eso tienen unos presupuestos y a ver cómo porque necesidades hay muchas y toda la ciudadanía demanda hay muchas necesidades de todas las índoles pero hay que usar la racionalidad y la objetividad y la imparcialidad y sobre todo el equilibrio y la armonía en el ejercicio de gobierno por eso es ingrato esto porque no te puedes permitir alegrías de corazón y es ingrato la labor de gobierno y honorable también por supuesto pero donde hay que decir no pues tenemos que decir no y donde hay que decir sí porque puede ser y así la legalidad la respetamos pues tiene que ser de esa manera señor delgado si desea última su intervención tiene la palabra por su última palabra pero si anteriormente se hizo una bonificación ahora también se puede hacer porque se hizo estando este informe técnico es decir ya existía esta cuantificación de cuánto valía el metro cuadrado es decir antes se podía hacer creo yo que ahora también se puede hacer esa bonificación es más entiendo que igual que subvencionamos a entidades deportivas culturales podemos subvencionar a sectores productivos también de hecho en mi propuesta venía una enmienda que hicimos los presupuestos que era unas subvenciones hacemos cosas a través de la cámara de comercio a través de ACIL para el fomento de la hostelería sí la ruta de la tapa cuando hay cualquier evento a nivel nacional como puede ser el ajedrez también pero en fin a tanto ya como usted comprenderá eso de subvencionar a los bares ahí ya no no entramos verá se hizo una bonificación a través de usted pide una bonificación de la bonificación mire usted es que todo tiene un límite un límite hacer una rebaja de la rebaja pues ya no parece excesivo excesivo por cierto cuando se hizo esa bonificación ya por parte de los informes técnicos ya nos decían que no era lo más correcto ¿vale? no era lo más correcto pero como lo que pretendíamos era que la industria de la hostelería en Linares y demás no se viera tampoco muy afectada por las nuevas tarifas y demás se hizo esa bonificación que creemos que está dentro de unos cánones normales usted pide dos huevos duros más claro porque por eso porque bueno usted al final no tendrá que sentarse con mis compañeros a decirle te voy a rebajar en participación ciudadana en igualdad en festejo en deporte o lo que sea yo sí yo sí es la ingratitud de tener la responsabilidad entre las manos ustedes que no tienen eso entonces pueden hacer pues esa gratuidad para que nadie pague bueno pues vale no me parece lo más coherente de hecho estoy seguro estoy seguro de que si usted estuviera en mi pellejo que además le sobraría evidentemente vale si fuera así no estaría fomentando esta propuesta estaría fomentando la propuesta lógica y normal que es la congelación vale no aumentar la carga impositiva pero sabiendo que cualquier rebaja en la carga impositiva a los ciudadanos y ciudadanas de Linares conlleva por defecto una rebaja en toda la área de este ayuntamiento en todas y luego entraremos en el segundo punto con el resto de ordenanza muchas gracias señor alcalde deseo terminar la verdad la verdad que calentico iba a estar eso sí pero ha sido muy bueno eh Luis bueno decirle que que si quiere me siento con usted a ver esa rebaja y ya no de la de cada área pero si tenemos hay algunas partidas que si podríamos tocar y eso se lo digo yo incluso bueno otras cosas no voy a entrar en discusiones de este tipo pero ya le he dicho que si quiere que lo estudiemos que nos vemos en la comisión de hacienda todos los grupos y entre todos planteamos cómo ayudar a este sector he dicho subvenciones subvenciones que le damos a otro tipo de colectivos no estoy hablando que le demos una subvención al tema de los bares estoy hablando que se haga una bonificación que la bonificación que tenemos ya del 10% se rebaje aún más no es hacer una nueva bonificación yo creo que es totalmente legal entonces es pensarlo tampoco es un esfuerzo grandísimo bueno ya lo hemos lo hemos estado comentando y creo que el sector ahora mismo necesita una ayuda porque ahora mismo ahora mismo el tiempo acompaña pero cuando venga el mal tiempo tienen graves problemas para mantener el local abierto y eso nos lo dicen todos los días no sé cuándo voy a cerrar pero quizás mañana aguantan todo lo que pueden ponen sus patrimonios su casa su piso sus cuentas lo ponen todo para intentar mantener esos negocios yo lo que pedía y así por eso y era un compromiso electoral el señor alcalde si no lo ha dicho no queríamos hacer demagogia no lo estamos haciendo y creo yo que hemos dado muestras importantes de no hacerla nunca entendemos que hay que ayudar a este sector y la única manera que hemos encontrado es esta sé que se hacen esfuerzos desde este ayuntamiento actividades turismo pero también hay que hacer otras cosas hay que hacer más cosas es decir porque la situación de los bares es esta no es otra distinta es que es la que hay que cada día cierran más y vamos a intentar paliar de alguna manera de este ayuntamiento vamos a sentarnos a las comisiones vamos a hablar para ayudarlos eso era el objetivo de esta propuesta nada más muchas gracias bien votos en contra abstenciones bien punto número 2 dictamen de la comisión la comisión informativa de gobernación interior economía y hacienda relativa a propuestas del grupo municipal del partido popular sobre modificación de las ordenanzas fiscales 2016 y hasta ahora que hemos hablado entonces señor secretario señora Hidalgo tiene la palabra diría que se me dejara en esta primera intervención explicar de manera muy resumida la propuesta que trae el partido popular en materia de ordenanzas fiscales para este año entiendo por tanto que puedo intervenir ya bueno como sabéis cada el último trimestre de cada año es la hora de hablar de impuestos de tasas de ordenanzas fiscales en definitiva y de presupuestos desde el partido popular de linares creemos que es un instrumento fundamental para el devenir del año siguiente de toda la ciudad y de toda la población linarense por eso hemos presentado y hemos traído no solo a este pleno sino a las correspondientes comisiones de hacienda para su informe para su debate y para su discusión una propuesta que entendemos como no solo como un mero instrumento de afán de recaudación no se trata de que con una ordenanza vamos a recaudar vamos a arrancar y arrastrar y arrascar el bolsillo de los contribuyentes de linares para mantener la situación financiera del ayuntamiento para solventarla se trata de concebir esa ordenanza fiscal como una triple herramienta una herramienta que nos puede servir para fomentar la creación del empleo del tanto del que hemos hablado para estimular en definitiva el consumo cuando se bajan los impuestos estamos plenamente convencidos que la bajada de impuestos puede generar y genera consumo y para generar en definitiva confianza de nuevos empresarios hacia la ciudad de linares por eso decimos que entendemos la ordenanza fiscal como una doble herramienta de trabajo proponemos en esta propuesta que traemos hoy aquí como principio general la congelación de todos los impuestos y la tasa de forma que se quedarían pues como como todos sabéis con la misma cuantía que han estado en vigor durante el vigente año 2015 pero si establecemos un paquete un paquete de medidas siete medidas en concreto que entendemos sumamente importantes para esos tres objetivos fundamentales de generación de confianza de estímulo del consumo y de creación de empleo esas siete medidas afectan en unos casos a impuestos o tasas con los que pretendemos ayudar al ciudadano que más sufre y más padece las altas tasas de paro en la ciudad de Linares como son el 47% no olvidemos nunca eso que en Linares sufrimos o nos califican y nos califican como la cuna del paro una tasa del 47% esa es la cifra que tenemos que tener en mente y otra serie de medidas que suponen incentivar sin duda y fomentar y apoyar al emprendimiento y al pequeño y mediano empresario al sector comercial al sector de la construcción en definitiva medidas encaminadas a esos tres objetivos la resumo muy brevemente la primera de ellas en materia de impuestos de bienes inmuebles todos los ciudadanos saben y conocen lo conocen por el IBI en esta materia proponemos la adopción de dos medidas por un lado una reducción del 0,10% en el tipo de gravamen que finalmente fija la cuota tributaria esta es una forma de agarrándonos la propuesta que formula el equipo del partido socialista de redondear a la baja de forma que el bolsillo del ciudadano de a pie vea en su recibo de la contribución de este año una pequeña bajada somos realistas somos conscientes y pues podríamos proponer aquí medidas como la reducción del 50% del IBI en todos los casos pero no podemos hacerlo porque somos conscientes que la situación financiera como luego los detalles del ayuntamiento no lo permite y porque hay un plan de ajuste pero si entendemos que esa bajada mínima del 0,10% en el impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana de naturaleza rústica de características especiales y en el IBI diferenciado puede suponer una pequeña ayuda para el ciudadano de a pie proponíamos también en su día ante la comisión de hacienda la bonificación de un 50% en el impuesto de bienes inmuebles para aquellos casos en los que se cumplieran los siguientes requisitos primero que el contribuyente o el sujeto pasivo tuviera una vivienda con valor catastral inferior a 40.000 euros y en segundo lugar que la unidad familiar que compone y que reside habitualmente en esa vivienda no sumara por la totalidad de sus miembros una renta anuales superiores a los 12.000 euros en aquellos casos entendíamos que podría asumir el ayuntamiento por mucho plan de ajuste del que luego hablaremos la posibilidad de que esas familias que sufren especialmente esa grave situación económica de Linares que sufre lo recuerdo otra vez una tasa de paro del 47% puedan paliar y ver su economía familiar en ese mes de mayo junio que se paga el recibo que son los últimos días pues un poquito paliado el 50% se nota la segunda propuesta la segunda propuesta que hacemos en materia de modificación de ordenanza es la relativa al impuesto de construcciones el impuesto de construcciones pensando no solo en las fuertes empresas ni en la grande empresa sino en el pequeño propietario de su casa que quiera hacer o una pequeña o una gran reforma de una vivienda antigua entonces ese impuesto tributa por en función se fija la base imponible en función de la ejecución o el coste real de la obra pues bien Linares resulta que tiene la tasa y el impuesto el impuesto el impuesto más caro no solo de la provincia de Jaén sino de Andalucía viene en definitiva a pagar un 7% de la base imponible de lo que es la ejecución en definitiva del presupuesto de la obra mientras que en otras ciudades como en este caso la más cercana por no hablar de otras provincias en Andújar el importe que cobra un 4% de ese presupuesto porque en Linares un 7% proponemos por tanto no una bajada de golpe y porrazo como están diciendo aquí por demagogia podríamos proponerla hasta lograr el 4% y bajar 3 puntos no proponemos que de forma gradual cada año de forma progresiva en el año que viene 2016 baje un 0,5 2017 otro medio punto 2018 otro medio punto y 2019 otro medio punto de forma y manera que del 7% bajaríamos un 5% que entendemos un impuesto mucho más justo equitativo y que afecta no solo al sector como he dicho antes de los constructores fuertes sino también a cualquier ciudadano de Linares de a pie que quiera hacer una reforma en su casa o en su local o en su negocio la siguiente medida en este caso relativa al impuesto de vehículos de tracción mecánica pues bien al ponerme a estudiar las ordenanzas que regulan ese impuesto me llevo la mano a la cabeza cuando compruebo que somos de los poquísimos ayuntamientos que quedan en la geografía española de los poquísimos que los vehículos con antigüedad superior a 25 años pagan el impuesto en Linares están únicamente exentos los vehículos con una antigüedad superior a 40 años esa propuesta la llevamos también en este asunto que traemos hoy aquí en el pleno la exención en el impuesto de vehículos de tracción mecánica a aquellos que tengan una antigüedad superior a los 25 años llevamos también a comisión otra propuesta de bonificación en la cuota al 50% en el impuesto de vehículos de tracción mecánica a un sector que creemos muy importante en la ciudad de Linares como el sector del transporte público de forma y manera que proponemos que aquellas empresas que tengan su domicilio social radicado que radiquen aquí en Linares y al sector de los taxis se puedan acoger a una bonificación del 50% en el impuesto del vehículo creemos que también podría ayudar y paliar la situación de este sector como cuarta como cuarta medida que creemos sumamente importante y trascendental en materia de ayuda al pequeño y mediano empresario y sobre todo para fomentar la creación de empleo y atraer atrayendo a la ciudad de Linares emprendedores y jóvenes empresarios primero sería la propuesta que hacemos la de demorar o dar una moratoria en el pago de la tasa de la licencia de apertura a aquellos nuevos empresarios que vengan a Linares a abrir su establecimiento comorcal a su establecimiento de negocio y darle la posibilidad que durante seis meses no abonen la tasa por licencia de apertura y pasado esos seis meses si por circunstancias económicas porque su negocio no ha ido bien se ve obligado al cierre quedaría exento del pago de la tasa si continúa pasados los seis meses con su negocio abierto se le liquidaría el recibo correspondiente otra segunda medida en materia de licencia de apertura que entendemos más que lógica y razonable porque muchas veces te deja llevar por la rutina por la inercia o por las pocas ganas de trabajar o por la poca ilusión o por la poca imaginación política y basta con coger en este caso creo que la ordenanza número 18 y ver que se fijan unas tarifas para pagar la licencia de apertura que no tiene ninguna lógica ningún sentido se lo explico muy brevemente se paga por un local de hasta 200 metros cuadrados 250 euros si se trata de una actividad inocua y 375 euros si la actividad del negocio requiere lo que se llama la autorización de impacto ambiental pues bueno si un señor viene a Linares y abre un negocio que mide 201 metros cuadrados ¿saben ustedes lo que tiene que pagar de licencia de apertura? más de 2.500 euros por un metro cuadrado más eso no es en absoluto ni lógico ni razonable por eso nuestra propuesta que traemos aquí a la consideración del resto de las fuerzas políticas es que a partir de esos 200 metros cuadrados se abone por cada metro cuadrado de exceso un euro con 25 y el euro con 25 no es por ningún criterio ni capricho es porque hay un estudio previo porque si se ha fijado los 250 euros de tasa y los 375 euros hasta los 200 metros imagino señor concejal delegado de Hacienda que será porque hay un estudio previo que fija ese precio que no es porque el PP por antojo por capricho dice pues vale un euro 25 el suelo pues no en este caso hay un estudio previo como lo hay en otros muchos de los que luego hablaremos bueno pues 1,25 el metro cuadrado que exceda y por último también traemos en esta materia de licencia de apertura que creemos que sí va a incidir mucho también en el en el apoyo al sector empresarial y comercial en Linares es que por desgracia vemos que un día se abre un negocio se cierra otro se abre uno se cierra otro y resulta que en el mismo local comercial la licencia de apertura no sirve para el que venga detrás si han pasado más de seis meses por eso creemos interesante y beneficioso para el sector en Linares que se amplíe la vigencia de la licencia de apertura de ese negocio que ha cerrado durante un año más desde su cierre siempre que el que el que vuelva a solicitar la apertura de ese establecimiento se vaya a dedicar a la misma actividad pues si hay un bar ahora no puede poner una discoteca tendrá que solicitar una licencia nueva creemos que de esa forma también supone un ahorro y un gasto y una forma de atraer a nuevos empresarios y emprendedores a nuestra ciudad y por último proponemos un paquete de medidas que hacen referencia en un caso a nuestra feria a nuestra feria de Linares por todos es sabido y conocido que en la pasada en la última edición sobre todo por parte del sector hubo algún desistimiento y renuncia a establecer y abrir sus casetas entre otras cosas porque por la situación que estaban atravesando no podían hacer frente al pago de unas tarifas elevadas por eso proponemos la bonificación del 50% de esas tarifas a aquellos colectivos de interés social político cultural y deportivo que luego exploten la caseta al Partido Popular no nos vale que se le adjudique a uno y la explote a otro aquel que sea de verdad un interés una asociación con un interés que luego explote su caseta que vea bonificada su cuota en un 50% luego en materia de kioscos sabéis que son muchos los kioscos dedicados a la venta de prensa revistas chucherías etcétera sobre todo que afectan a los barrios de la ciudad de Linares que tienen que pagar lógicamente por ocupación de la vía pública unas tasas proponemos que se bonifiquen durante el próximo año 2016 en un 50% esas tasas y por último en relación al teatro porque hay se están ahora cobrando unas tarifas que tampoco las vemos lógicas no vemos lógico que se distinga entre si el que va a hacer uso del teatro es una banda o no es una banda o sea que se fije con un criterio único y global por el uso de un día el teatro observante el importe de mil euros y de medio día el importe de 500 euros creemos en definitiva que con esta serie de medidas que luego hablaremos en una segunda intervención ahora únicamente pretendo explicarla y únicamente pretendo convencer al resto de las fuerzas políticas que realmente se puede asumir la disminución en la recaudación que suponen estas medidas luego si queréis la analizamos una por una se pueden asumir y pueden estamos plenamente convencidos ayudar al linarense de a pie al empresario al emprendedor al constructor porque no al pequeño al mediano y al que quiera hacer una rehabilitación en su vivienda en definitiva ayudar a que esa tasa de paro en la medida de nuestras posibilidades del 47% pues vayamos entre todos reduciéndola poco a poco y para terminar si me gustaría hacer hincapié en una cosa que sea de la que se ha hablado mucho hasta ahora en este pleno y de la que se va a hablar me imagino que la intervención de todos los grupos políticos bueno pues voy por delante puedo hacerlo y lo voy a hacer ¿de dónde sacamos el dinero para compensar un poco la balanza? un ayuntamiento vamos todos lo sabemos que un ayuntamiento no se nutre solo de recursos propios sino también de recursos ajenos recursos como ha dicho el señor don Luis Moya que provienen de la administración del Estado a través de los pies de la Junta de Andalucía a través del Patrica de sus fondos propios incluso de fondos europeos aunque tienen carácter finalista en definitiva tenemos que hacer un esfuerzo de imaginación política un esfuerzo mental para recaudar pero bajando impuestos que pueden ayudar para presionar a las administraciones que traigan mayor inversión a la ciudad de Linares sean del color político que sean y ¿por qué no? otra cosa que me hace muchísima gracia en este pleno aquí estamos por lo visto de este lado los demagogos y de ese lado los serios los responsables en ese lado están los ingratos que gobiernan y llevan gobernando a mi criterio mal durante 20 años lógicamente no soy parcial y en este lado estamos los que de forma ingrata también ejercemos la política yo se lo digo señor alcalde que también resulta muy ingrato trabajar un tema o un asunto no este sino cualquiera que podamos traer a este pleno con mucha ilusión con muchísimas ganas con muchísimo esfuerzo con muchísima imaginación y que luego vengan y te digan así que era un demagogo pues no aquí demagogos maestros de demagogia hay muchos pero en este caso la que habla no se lo aseguro y nada reiterar el apoyo del resto de las fuerzas políticas a esta ordenanza que creo que es una propuesta con los pies en el suelo y pensada con la cabeza ¿Tario tiene que hacer algún apunte a la intervención de la señora Hidalgo por el Partido Popular? No, nada es que en el dictamen de la comisión se retiraron las modificaciones del apartado apartado quinto del artículo 6 de la ordenanza fiscal así como la adición del apartado 4.4 del artículo 8 de la ordenanza y yo me parece el oído que se proponía se la pasa señor alcalde para aclarar lo que he dicho he dicho que la propuesta fue a comisión que no que la traíamos a este pleno sino que fue a comisión quise explicarla y ahora aclarar que se retiró en el acto de la comisión al ver que el informe sobre su legalidad no era viable entonces se retiraron dos propuestas el llamado IBI social porque chocaba frontalmente con la ley según el informe de intervención y el tema de las tarifas para los taxistas y el transporte urbano esas dos propuestas fueron únicamente de un total de siete dos solamente dos fueron informadas desfavorablemente porque chocaban con la legalidad vigente el resto no o sea que hay cinco medidas que pueden en todo caso sujetarse o no al plan de ajuste de lo que luego hablaremos con todo lujo de detalle pero esas dos propuestas sí se retiraron y lo ratifico aquí por ese motivo no por otro ¿Punto por punto o va a ser en conjunto de todas las medidas presentadas? Simplemente ¿Cómo? Sí, no queremos saber si la votación va a ser medida a medida o va a ser todo en conjunto Conjunta debe ser en este caso conjunta Bueno, el Partido Popular trae una propuesta en este caso de cinco medidas que en aras de lograr un consenso hay posibilidades de lograr un acuerdo unánime de todas las ordenanzas fiscales en su generalidad pues estaríamos dispuestos a votarla uno por uno no hay objeción ninguna siempre que siempre que lo queremos que se hagan adelante Va a ser conjunta la votación Va a ser conjunta El señor Berbaz tiene la palabra por ciudad En este sentido nosotros en el conjunto de medidas que ustedes traen nos hubiera gustado debatirlas y votarlas punto por punto porque entendemos que hay medidas con las que sí estamos de acuerdo y otras con las que no estamos tan de acuerdo Entendemos que nosotros siempre vamos a estar a favor de los nuevos emprendedores y de todas aquellas que puedan fomentar la dinámica económica y el fomento de empleo pero no hay alguna medida en la que pone a la misma altura asociaciones culturales con empresarios y nosotros ahí no estamos tan de acuerdo lo principal hoy por hoy son las medidas que puedan fomentar el empleo ya sea como la licencia de apertura evidentemente lo de bajar el gravamen también pero lo de las casetas de las ferias etcétera nosotros no estamos tan de acuerdo no creemos que sea tan urgente como si es lo otro entonces nosotros si nos gustaría votar por punto por punto y no tenemos que votar la medida en su conjunto Señor Martínez por la izquierda unidad tiene la palabra Sí, muchas gracias bueno primero la cuestión de forma las ordenanzas fiscales pueden votarse una por una entonces en cuestión de forma lo que se decida de todas formas ya anunciamos que este grupo vamos a votar que no a las propuestas del Partido Pópolis mire usted señor Hidalgo en primer lugar por una alusión velada que ha hecho usted cuando ha dicho los que estamos yo los que estamos aquí los demagogos los serios y claro al dirigirse a esta parte física geográfica que no política del salón del pleno pues de alguna manera al menos yo me he sentido como involucrado en una parte o en otra nosotros somos un grupo político independiente es evidente y nosotros si apoyamos o vamos a apoyar la propuesta que viene de la Concejalía de Hacienda con respecto a las ordenanzas fiscales no es porque estemos con el Partido Socialista sino porque estamos entendemos con el Ayuntamiento cuando usted dice usted ha retirado dos propuestas efectivamente porque se retiraron porque no eran legales como se estableció por parte del informe técnico pero también nos ha dicho toda la verdad con respecto a lo que era el informe técnico que efectivamente se informaba desfavorablemente por cuestiones legales esas dos propuestas que usted ha retirado pero también se informaban desfavorablemente en otro sentido el resto de las propuestas porque comprometían seriamente el equilibrio presupuestario y el equilibrio financiero de este Ayuntamiento como también se estableció en la Comisión y esa es la razón por la que nos oponíamos o una de las razones por la que nos oponíamos a la propuesta anterior y por la que nos oponemos también a estas otras propuestas fundamentalmente porque se produce ese desequilibrio porque claro ahora ya empezamos va a empezar otra vez que si luego nos sentamos vemos de donde se sale bueno pero es que este Ayuntamiento tiene un presupuesto muy ajustado y lo van a ver cuando debatamos el presupuesto en fechas próximas con independencia de lo que después resulte pero si me voy a referir a un par de cuestiones con respecto a dos de las propuestas que usted presenta la de la rebaja del IBI por ejemplo cuando resulta que viene una imposición por parte del Estado de una subida del 10% del IBI como usted sabe perfectamente y que ya en la propuesta que se trae de ordenanzas fiscales se baja el tipo de gravamen de manera que no vaya a sufrir el ciudadano no vaya a sufrir una subida en ese impuesto y se congele gracias a esa acción que ya se hizo en el ejercicio anterior en ordenanzas fiscales para 2015 cuando ya había venido esa subida que por motivos catastrales el Estado hacía para el IBI por tanto lo que estamos haciendo es bajar el IBI es que ya estamos bajando el IBI precisamente porque no estamos aplicando esa subida obligatoria al bajar el tipo de gravamen por tanto entendemos que 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 la congelación ya es suficiente beneficio para la ciudadanía pero además con respecto a la y si no luego entramos en un debate sobre otras si usted quiere yo de momento me voy a referir a otra propuesta suya que es la que tiene que ver con el ICIO y la que tiene que ver con el Sorte de la Construcción que usted decía que bueno van a beneficiarse como dijo en la comisión mire usted decir que no se hace que se hace construir menos en Linares o que se podría construir más en Linares si se rebajara el impuesto dada la situación del sector inmobiliario hoy cuál es y dada la cantidad de pisos y casas vacías que hay en Linares me parece si eso no es demagógio señor Hidalgo pues que venga que tenga que venir lo vea muchas gracias en septiembre de 2015 31% digo dicho usted el 47% lo mismo le ha pasado como con los dos puntos que se retiraron un lazo se le ha olvidado se le ha traspapelado la cifra la verdad es que entre el viaje al centro de Ciudadanos y el viaje a la izquierda al suyo estoy asombrado estoy asombrado con esa propuesta la misma propuesta de Carmena fíjese usted hacen ustedes la misma propuesta que Carmena hacía en Madrid es curioso una propuesta carmenita o sea están ustedes en ese viaje han abandonado el centro y ahora ya nos vamos para la izquierda a ver si pillan algo ¿no? qué demagogia qué buenos son ustedes qué buenos son qué son buenísimos yo no sé cómo la gente no le ha dado 25 concejales en este ayuntamiento con lo buenos que son mire usted en el año 2012 el señor Montoro no subió sin encomendarse a Dios ni al diablo el 10% del IBI así a saco a sangre y sin contar con nadie llegan ustedes un 10% al tope ya no se podía subir más yo no le oía a su grupo de verdad que no le oía a su grupo aquí en este pleno decir que eso era una barrabasa no se callaron aceptaron ese 10% de IBI incluso lo defendieron como le decía le decía el señor Martínez Martínez y eso sí que fue Martínez eso sí que fue una pedra ese 10% sí que fue una pedra para el bolsillo eso sí que fue una pedra como le decía el señor Martínez verá usted además con esa subida del 10% llevaba también un aumento del valor catastral de los inmuebles de Linares y de muchísimos municipios esa subida del valor catastral lo que te decía es que todos los años paulatinamente se fuera subiendo en torno al 10% del valor catastral al aumentar el valor catastral aumenta también el recibo del IBI lo que ha hecho este equipo de gobierno es para paliar para que no se tenga que pagar más IBI es bajar los tipos en la misma medida que ha subido el valor catastral porque si no automáticamente automáticamente aunque hubiéramos congelado automáticamente si no hubiéramos bajado los tipos hubiera aumentado el recibo del IBI el recibo que pagamos cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de aquí de Linares así que hombre por lo menos hay una cosa que me agrada porque he oído muchos años aquí que si la ordenanza llega muy rápido que no había tiempo de estudiarlas que por lo menos ese discurso lo hemos abandonado ya saben que la ordenanza viene a final de año y han hecho su propuesta comparar los municipios mire usted yo me podría comparar con un municipio que tuviera los mismos habitantes que Linares y los mismos servicios que Linares sería con el único municipio que yo me pudiera comparar es que compararme con Chilueva o compararme con Andújar pues no es lo mismo o sea la prestación del ayuntamiento de Andújar de sus servicios es la misma que Linares no tiene la misma flota de autobuses urbanos no bonifica a los estudiantes para que no tengan que pagar el autobús no entonces hombre compararme lo que no me voy a comparar con la ciudad con más paro de Andalucía y no sé de España que es la Carolina por cierto gobernada durante muchos años con ustedes por ustedes y luego hay otra cosa decía usted que hay que tener una imaginación para los ingresos por un lado he cerrado los ojos y he visto a Ana Moreno de verdad porque Ana Moreno aquí en este pleno decía también mucho eso es que hay que tener imaginación para sacar dinero con la imaginación no se come señora Hidalgo con la imaginación no se come y con la imaginación no se trae dinero verá usted nuestros ingresos señora Isaac que no he dicho nada simplemente la he comparado con otro miembro de esta corporación que no la he comparado con el diablo ni nada salvando la distancia salvando la distancia pero digo que era me refería a ver vamos a ver me refería que era el mismo discurso era el mismo discurso de hay que ser imaginativos para traer dinero pues verá para los gastos fijos hay que tener ingresos fijos no imaginativos sino ingresos fijos es como si yo digo bueno pues yo creo que vamos a poner la participación de tributos de la Junta de Andalucía le vamos a subir un 10% y el Estado también otro 10% y ya con eso tengo más dinero para gastar ¿eso quiere decir que desde Madrid me va a venir más dinero o desde Andalucía va a venir más dinero? no no entonces miren ustedes con estas ordenanzas con estas ordenanzas lo que se va a hacer es que vamos a poder tener los servicios que tenemos estamos garantizando los servicios que estamos dando a los ciudadanos el dinero que viene extra o bien de fondos europeos o bien de otro tipo de fondos es para cosas extraordinarias no para gastos fijos con lo que venga de Europa no pagamos ni la luz ni la limpieza ni la recogida de basura ni el arreglo de mantenimiento urbano con eso no podremos tener con lo que venga de Europa para otros gastos extraordinarios ¿vale? para obras que no tenemos fondos para hacerlo pero no para los gastos fijos no para el personal no para pagar el personal ni muchísimo menos ha sido un lazo esas dos propuestas que fueron retiradas en la propia comisión claro usted ya la ha lanzado ahí a la cámara esa bajada del IBI y demás aunque sabía perfectamente que eran ilegales y que se habían retirado se habían retirado del pleno o sea que no estaba dentro de las propuestas que ustedes traían pero bueno ya han hecho ahí su paripé ya la han lanzado ahí y ahora pues quedan ustedes pues gloriosos verá el resto de propuestas yo le dije algunas de las propuestas que ustedes traen aquí es para que se puedan estudiar y se pueden estudiar en la comisión hay propuestas hay verá usted lo que tiene que estar aprobado a 1 de enero son aquellos impuestos que van a través de un padrón vehículos por ejemplo o el IBI esas tienen que estar aprobadas ya aquí para que el 1 de enero entren en funcionamiento otras que traen ustedes la feria por ejemplo que además le dije ya va a haber una modificación de la ordenanza de feria que se está viendo en la comisión de festejo va a haber también otra modificación en el teatro Cervantes que lo están viendo sus compañeros también en el en la comisión de cultura para eso o sea yo me podía me comprometía a que el resto de los puntos que ustedes traían aquí y que son modificaciones de esas ordenanzas que no tienen por qué estar aprobadas a 1 de enero llevarla en los próximos meses y hacer las modificaciones con los estudios económicos y jurídicos que tengan que ser pero ustedes dijeron que no porque además si tienen siete dos se las han tumbado por la legalidad y cinco las dejamos para que se estudien pues la verdad que se quedan ustedes sin imaginación es curioso porque el teatro Cervantes señor Hidalgo no se cobra en virtud de que lo que le decía antes de que la concejala de cultura haya dicho que por qué no se cobra eso no es otra cantidad se cobra por los gastos que ocasiona el teatro Cervantes porque no es lo mismo una banda de música que una representación teatral porque los gastos varían para una banda de música la producción que tiene el teatro Cervantes en personal y la empresa que lleva la producción pues no es lo mismo no es lo mismo llevar a dos técnicos que llevar a ocho o seis o cuatro no es lo mismo por lo tanto no se puede hacer esa rebaja no se puede hacer esa rebaja pero aún así y además sus compañeros en la propia comisión la han visto y han estado debatiendo largo y tendido sobre este tema en la comisión de cultura aún así le dije bueno vamos a verlo vamos a ver porque no se trata de decir voy a poner 500 euros voy a poner mil euros mil nos puede parecer mucho o poco en función de qué es que tendremos que saber cuánto vale cuánto nos vale llegar y abrir la puerta del teatro Cervantes cuánto nos vale lo que se está cobrando actualmente fue un estudio económico que se hizo ya hace muchos años no sé si se hizo ya siendo el señor Trujillo concejal de cultura o fue a posterior no me acuerdo pero se hizo en virtud de lo que cuesta abrir la puerta abrir la puerta del teatro Cervantes porque abrir la puerta no es coger darle la luz y ya está hay una serie de técnicos allí de una empresa están las azafatas están los agentes de seguridad por no hablar de la luz del gasto de luz que pueda tener aquello por eso le decía no se trata de que nos sentemos y digamos pues vamos a bajar tanto vamos a subir tanto es que se tiene que hacer previo informe técnico tanto de lo que cuestan las cosas como también sin saltarnos la legalidad ya le digo yo evidentemente ya le dije en la comisión de hacienda que no le iba a votar estas modificaciones y evidentemente no lo vamos a hacer ahora aun así si le digo ya que tanto la de festejo la de feria como la del teatro Cervantes se van a ver y se modificarán en los próximos meses eso se lo puedo decir y debatirán y debatirán en la comisión estas modificaciones muchas gracias señor alcalde señor Albaas por Ciudadanos tiene la palabra no poder votar la medida en principio nadie ha dicho que se pueda votar la medida una a una o no hemos llegado a ese acuerdo por lo que yo he oído si puede pero no hemos llegado al acuerdo de que se pueda votar una a una al votar el paquete de medidas nosotros no podemos evidentemente votar favorablemente a la propuesta del Partido Popular ya que entendemos que hay medidas con las que estamos de acuerdo la mayoría de ellas si es verdad que la mayoría de ellas no tiene de vengo de a uno de enero pero no estamos tan de acuerdo en otra nosotros ya hemos dicho que vamos a estar a favor del emprendimiento del fomento del empleo y de mejorar la dinámica económica de la ciudad pero si es verdad que jamás pondremos en peligro ninguna prestación de servicios básicos de este ayuntamiento nosotros entendemos que la recaudación de estos impuestos tiene mayor injundia que los que hemos debatido antes reconocemos el esfuerzo que ha hecho la congelación de que ha hecho el equipo de gobierno en cuanto a la congelación del IBI si la verdad que es que la norma que venía desde arriba la verdad que eso sí es un viaje ya que hoy estamos viajeros pero el decir esto ya que estamos en el viaje como ya se ha referido dos veces a nuestro viaje mire usted para viajar a algún lado hay que salir de algún sitio nosotros no sabemos cómo están los raíles porque no hemos ido ni a la estación directamente es decir nosotros hemos nacido en el centro y seguimos en el centro el que nosotros le reconozcamos a ustedes el esfuerzo que han hecho y votemos algunas cosas con ustedes no significa tampoco un viaje a la izquierda nosotros ignoramos los viajes ni las odiseas que puedan tener o que hayan tenido otros partidos no me meto en eso pero desde luego nosotros no no hemos tenido ningún viaje nacimos en un sitio y seguimos en el mismo sitio ¿vale? simplemente eso a nosotros sí es verdad que lo que nos gustaría es a la propuesta del partido del partido socialista la del equipo de gobierno incorporar algunas que nos gustan del partido popular yo creo que ese es el equilibrio y es lo que deberíamos buscar aún así si nosotros insisto nos gustaría votar punto por punto ya lo que decida lo que decida en el pleno por parte lo hemos dicho antes y lo reitero ha sido el señor alcalde el que ha negado y ha acortado esa posibilidad que estamos dispuestos a que se vote cada una de las cinco medidas de propuestas de modificación el señor alcalde ha dicho que desde aquí hay una propuesta que se vote conjuntamente por entenderla puramente demagógica nada más ah demagógica que la votemos por parte bueno pero que no que si ustedes quieren si lo desea y la mayoría del pleno quiere votarla por separado yo creo que la posibilidad no no pero que lo que quiero decir que luego hay que ser consecuentes cuando venga el presupuesto que es que ahora vendrá el presupuesto ¿me explico? y ya no son los baristas ya no los baristas porque yo no sé el público cómo estará qué estará pensando pero es que esto no era nada porque eran los baristas el primer punto en este ya se altera todo y espero que sean consecuencias luego los consecuentes luego en el presupuesto que los que estamos aquí sí que tenemos que atenernos a la realidad sencillamente se vota una por una y que nos cueste más la feria no hay ningún problema no se vota si ustedes lo proponen ¿quieren eso? no la que lo propongo soy yo si lo quieren no 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 votamos votamos si se vota una por una claro claro sí pues no hay ningún problema sí sí no voy a negarle yo a nadie esa si quiere la corporación no seré yo quien imponga absolutamente nada y somos todos grandecitos si es que voto a favor de que se vote el conjunto bueno pues entonces decir cómo es los que saben el que haya dicho que eso no es así supongo que sabrá cómo es tendrá mucha idea señor Martínez también tengo una cuestión que aclare el señor secretario en cualquier caso pero desde nuestro grupo entendemos que si se quiere votar una por una debe hacerse y otra vez se ha hecho en el pleno por eso si a ellos lo han propuesto en mi caso simplemente manifeste que nosotros íbamos a votar que no a las propuestas pero el ciudadano tiene derecho a manifestarse a favor de lo que considere así mismo lo pienso yo así mismo lo pensamos los demás claro si 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 claro no lo dice nada el RAF lo que dice es que antes de comenzar la votación el artículo 28 el alcalde o presidente plantará clara y concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto es decir que en definitiva no es una decisión una decisión de la presidencia si quiere juntarlo que no tenéis voto que es lo que diga yo es lo que dice el secretario y como es lo que diga yo y como no quiero que sea lo que diga el alcalde y que cada cual se atenga a las consecuencias porque me voy a acordar de todo dentro del próximo pleno de los presupuestos palabrita del niño Jesús que me voy a acordar de todo voto a favor de la propuesta conjunta voto en contra y por lo tanto voto que se refiere a votar a una por una ¿no? Sí, sí, ya está se ha votado una por una ¿estamos empatados? Izquierda Unida que una por una ¿no? Se ha votado que una por una una por una o sea que Silus quería hablar Señor Brice tiene la palabra por Silus Muy brevemente solo quería manifestar que me reitero a mi intervención anterior al respecto de este punto ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Sí, bueno pero antes le voy a decir yo si usted quiere cerrar bueno cerrar no sé si le corresponde cerrar porque esto no es una propuesta ni una moción señor secretario no tiene por qué no tiene por qué y puede cerrar quien cierre no tiene usted es que yo soy muy demócrata pero ya tampoco como usted comprenderá ¿eh? Eso es no obstante hable usted porque voy a cerrar yo voy Pues gracias señor alcalde yo creo que si hemos estado una hora y media hablando del tema de los veladores y ha demostrado usted la paciencia que tiene pues porque hablemos de hora y media de las ordenanzas fiscales no va a pasar nada yo primero decirle al señor Martínez que he ido tomando nota de todo que no se ofenda ni se moleste porque diga de una parte y de otra es simplemente porque tanto el señor Moya que está en esa parte de la alfombra roja como usted que está también en esa parte de la alfombra roja no ha tachado y tildado con esta propuesta de demagogo decirle también al señor Moya que aquí se está hablando en esta sesión plenaria yo creo que con un poco de ironía y con no me gusta el tono del viaje a la izquierda del viaje al centro se me compara con Carmena con Ana Moreno a mí no me importa ni me molesta ni me ofende que se me compare con nadie a lo mejor es que le extraña que el partido popular por linares por linares se preocupe y trabaje y tenga ilusión y tenga ganas y traiga propuestas que le puede parecer a usted y a quien sea demagoga pero a nosotros no nos parecen serias y responsables y le voy a explicar por qué ya entro en el fondo del asunto que no lo he llegado a no tenemos ningún inconveniente en que se vote una por una de esas propuestas de esa iniciativa porque entre otras cosas tampoco afectan ni perjudican tan gravemente el plan de ajuste 2012-2022 en primer lugar porque el responsable de la situación económica o financiera en la que nos encontramos hoy en día los informes de intervención lo dejan bien clarito con un remanente de tesorería negativo de casi menos 8 millones y medio de euros no es responsabilidad de esta que habla ni del PP ni de Izquierda Unida ni de Ciudadanos y decirlo es responsabilidad de quien lleva gobernando 20 años en este municipio si le voy a decir señor Moya también que no le gusta a usted compararse con ningún municipio pues permítame que aunque le moleste yo siga comparándole con municipios precisamente gobernados durante muchos años en este caso Torre del Campo por el Partido Socialista que acaba de aprobar su ordenanza fiscal y sabe usted lo que proponen una rebaja en el IBI de un 7,69% ¿sabe usted lo que acaba de aprobar también el Ayuntamiento de Andújar gobernado por el Partido Socialista a lo mejor es porque el PP que gobernó con anterioridad no le dejó una situación deficitaria tan mala como la que tenemos nosotros pero bueno el Ayuntamiento de Andújar ha aprobado una bajada generalizada del 0,9% en su impuesto y en sus tasas y ha aprobado curiosamente una medida muy similar a una de las que traemos aquí que es que durante incluso va más allá porque el Partido Popular Equilinares propone que la licencia de apertura se demore su pago durante seis meses cuando se cierra por circunstancia económica pues en el Ayuntamiento de Andújar el PSOE propone y dispone y se aprueba que esa demora o esa moratoria en el pago sea por dos años o sea que le comparo con otro Ayuntamiento gobernado por el PSOE que acaban de aprobar una ordenanza fiscal y que contemplan rebajas más allá de lo que establece o de lo que no obliga la situación económica y financiera si decirle como reitero que los recursos y los ingresos que vienen a este Ayuntamiento de Linares son los procedentes de nuestras propias recaudaciones y los que vienen de fuera del Estado un millón de euros al mes llegan en concreto de promedio un millón doscientos mil euros mensuales paga el Gobierno el Gobierno central la Junta de Andalucía liquida trimestralmente por lo que se llama Patrica una media de ochenta mil euros al mes a lo mejor entre todos podemos coger a Susana Díaz o al consejero correspondiente del bigotillo de la barba o de la orejilla y apretarle un poquillo más para que en vez de ochenta mil pues suman poquito en definitiva creo que hay de dónde sacar incluso el Partido Socialista la propuesta que vamos a ver en el punto siguiente no habla de una congelación generalizada si de la mayoría del impuesto si propone la subida de dos impuestos que en definitiva suponen mayor recaudación y mayor ingreso yo voy más allá señor Moya yo voy más allá en el sentido de que no solo estamos dispuestos a que se vote una por una nuestra propuesta estamos dispuestos a llegar en este acto de pleno no a que nos remita a una comisión de Hacienda que sería a lo mejor como el Consejo de Tráfico que estamos esperando para la calle Ventana o que me remita usted a un estudio como el de la calle Ventana que lleva doce años y medio esperando los ciudadanos y los vecinos de la calle Ventana no estamos dispuestos a eso no señor Moya no nos torea nadie más estamos dispuestos a que aquí se logre un acuerdo y estamos dispuestos a retirar aquellas que sé y entiendo que no les parece bien como son las del Teatro Cervantes por respeto a los corporativos que la están estudiando la Comisión de Cultura la de ordenanza por respeto a los corporativos que la están estudiando la Comisión de Festejo pero eso sí con el ruego de que se hicieran lo antes posible esa modificación de esas dos ordenanzas la feria y el Teatro Cervantes que parece que son en las que hay mayor diferencia las dos que se retiran y en definitiva por ponerle un ejemplo tampoco supone un grave perjuicio como he dicho antes por el tema de intervención el impuesto el pago eximir del pago a los vehículos que tengan más de 25 años supone el grave perjuicio de 11.500 euros al año a lo mejor hay partidas como los viajes de los miembros corporativos que superan esa cuantía y se pueden reducir no lo sé u otras u otras o sea que creo que hay de dónde reducir y de dónde y de dónde para compensar esa balanza también la propuesta que usted trae aquí supone un incremento en los ingresos de 508.000 euros el resto de propuestas y de modificaciones que traemos aquí como el tema del Icio del IBI de la licencia de apertura etcétera seguro estoy plenamente convencida que no supera esos 500.000 euros pongo la mano en el fuego en definitiva reitero el apoyo de todas las fuerzas políticas a esa a la propuesta que traemos en este caso a que sea valorada o sometida a votación una por una e incluso la propuesta que lanzo al equipo de gobierno si está dispuesto a negociar en esos términos en que se retire la propuesta de ordenanza de feria y de teatro y el resto que se que se sometan a votación y se aminoren o se compensen con la mayor recaudación que supone la propuesta del PSOE y que la apoyaría más muchas gracias señor Martínez por la izquierda unida se me toman con humor porque supongo que se refiere a usted o lo decía como prueba una prueba más de ese viaje a la izquierda de la señora Hidalgo y que no se ofenda que se lo diga también en tono amigable y decir que creo que es un acto de buena fe el haber retirado esas dos propuestas teniendo en cuenta que efectivamente se van a ver en comisión y que seguramente haya una modificación importante por lo tanto me parece bien que me parece loable que acaben retirándolas y decirle que la que es una cuestión también de concepto señor Hidalgo la cuestión de los impuestos y de las tasas en este caso la subida que luego vamos a debatir o vamos a ver con respecto al IV diferenciado aquella grande superficie etcétera que supone ese incremento efectivamente de ingresos para lo que sirve precisamente es para poder paliar ese desequilibrio que puede haber en el ayuntamiento por tanto no se trata de que ahora vayamos a tener un mayor ingreso y que por eso podamos a lo mejor detraer de otro sitio se trata de una cuestión de equilibrio y se trata de una cuestión de concepto de que precisamente no es cuestión de que sean 11.500 euros no es por 11.500 euros como se suele decir coloquialmente lo del chocolate del oro es una cuestión de que tenemos un presupuesto ajustado y que tenemos que ceñir y luego vamos a tener que debatir ese presupuesto y ese es el motivo fundamental porque nosotros nos ponemos a sus medidas independientemente de algunas cuestiones a las que me referí antes en algunas de sus propuestas nada más muchas gracias a la mañana prisa ninguna en ningún momento he hecho alusión a ningún miembro de la corporación que esté o que estuviera hace unos años para ofenderla en absoluto en absoluto ni compararla con Carmela tampoco para mí es ninguna ofensa digo que hace la misma propuesta si hubiera sido el alcalde de Valladolid pues lo hubiera dicho el mismo dice usted lo mismo que dice el alcalde de Valladolid en este caso he ido con Carmela porque hace la misma propuesta que usted no por otra cosa y para nada para nada he querido ni ofenderla ni a usted ni a otros miembros de la corporación que han pasado por aquí y que ya no están dice usted que son propuestas serias a mí me gustaría y que no afecta esto al equilibrio financiero ni a nuestro bueno eso lo dice usted porque el interventor lo que dice es que comprometen directamente el equilibrio financiero alguna de sus propuestas y no lo digo yo lo dice el señor interventor y de verdad que llevamos 16 años que nos llevamos 20 cuando acabe este periodo habremos llevado 20 cuando acabe el periodo pero ahora mismo llevamos 16 que parece que estamos aquí que algunos también llevan aquí desde que son chicos bastantes años que yo pero muchísimos y mucho más que el alcalde nos tenemos que atener a nuestro plan de ajuste señor Hidalgo nuestro plan de ajuste verá ¿sabe cuánto cuánto fue con ejercicio ya cerrado cuánto fue lo que se recaudó al final de año el último ejercicio el 083 o sea llegamos a recaudar el 100% porque nosotros ahora el 1 de enero se pondrán al cobro todos los recibos de vehículos de IBI eso quiere decir que se van a pagar todos el 100% no 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 porque habrá gente que haya tenido que dejar su casa y que ya no puede pagar ese recibo y que es un recibo que al final no vamos a poder cobrarlo y sabe usted cuánto fue lo que se gastó este ayuntamiento el 086% el 86% del gasto o sea gastamos al final de ejercicio un 3% más de lo que ingresamos claro es que hasta que no se cierra el ejercicio no sabes cuánto y somos previsores y yo a mis compañeros a partir de octubre le dije oye hay que levantar el pie porque ya lo que nos queda de año ya no se puede gastar nada o casi nada ¿por qué? porque yo no puedo gastarme el 100% de lo que ingreso no puedo porque no ingreso el 100% de lo que tengo presupuestado y por lo tanto si yo me fuera y aún así aún siendo previsor aún intentando que no se nos vaya el gasto frenando aún así claro yo no puedo controlar lo que se ingresa no puedo controlar la gente que al final nos paga todas las tasas e impuestos aún así hay una diferencia de un 3% que se acumula y que al final tenemos ese déficit de 8 millones que se ha acumulado en varios ejercicios señor Hidalgo el que tengamos la posibilidad de tener algún ingreso más no va a hacer que podamos gastar más lo que decía el señor Martínez vamos a hacer que al final esa diferencia entre lo gastado y lo ingresado sea menor intentar equilibrar al 100% nuestros ingresos con nuestros gastos eso es lo que nos va a posibilitar y esa es la parte que me toca a mí como concejal de Hacienda muchas veces ingrata y que además no cuenta muchas veces ni siquiera con la comprensión de propio y extraño por eso le digo señor Hidalgo me puede parecer bien sus propuestas pero me hubiera gustado que se hubieran cuantificado que para eso están los estudios económicos que puedan hacer las distintas áreas y se hubiera presupuesto de cuánto estábamos hablando y de dónde lo íbamos a sacar posiblemente cuando ahora se vean esa ordenanza del Teatro Cervantes del recinto ferial y demás tengan ustedes la oportunidad de saber a ciencia cierta de lo que estamos hablando muchas gracias señora alcalde le voy a leer una frase literal sabemos que la rebaja en la tasa de impuestos suponen un menor ingreso en la ARCA vamos a intentar equilibrarlos con la búsqueda de recursos en otras administraciones y con el control del gasto diario Jaén página 30 alcaldesa de Torre del Campo partido socialista en este caso se ha aprobado una ordenanza y no importa reconocen que se puede sacar para compensar la balanza de la búsqueda de recursos en otras administraciones y del control del gasto propongo y pido que se hagan lo mismo en Linares punto ni de Jaén ni de Torredón Jimeno ni del Porrosillo Linares pero usted le decía antes que le molesta el tono que ha empleado el señor Moya en esa comparativa no sé pero usted usted sabe lo que no me molesta a mí la insinceridad usted premeditadamente ha obviado decir lo que ha tenido que reclamarle y llamarle la atención el secretario a sabiendas y eso es más pecadillo eso es más pecadillo sí, ríase 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 sí, sí, sí ríase ríase cuando menos maliciosa eso es una postura maliciosa en este pleno porque luego fíjese usted al final es que están en la comisión todos y todos lo hemos visto como usted se guarda lo que le conviene y lo demás lo dice en pura demagogia absolutamente demagógica sí además ha dicho usted hace 20 años que están en este ayuntamiento no lo gobernamos desde hace 16 porque desde hace 18 o 19 usted en un pleno como este subía la basura más del 50% en un pleno como este con la ordenanza gobernando usted o no se acuerda desde entonces llevamos congelando o no se acuerda de aquel pleno está claro es que a veces no tenemos la memoria necesaria y eso es claro no hace 20 años es que no estamos gobernando hace 20 años me parece que son 16 y pico lo que llevamos de este año además y en cuanto a quien le está apuntando y usted misma hablar de de emprendimiento de empleo es súper fácil que eso ha ocurrido de ahí que todos viajemos al mismo ese es el centro de la tierra ese es el centro de la política el empleo donde viajan todos los partidos de una manera o de otra y estamos señor Isabel que bien me viene esa intervención suya ahora mismo porque esto se soluciona en lugar de hablar desde esa tribuna trayendo los 3.000 puestos de trabajo que ustedes han ofrecido en la campaña electoral que es una vergüenza demagógica ni más ni menos 2.500 a 3.000 llego a decir que nos da igual que verá usted que eso es lo que tienen que hacer en lugar de tanto hablar aquí porque todo lo que están diciendo sus mayores sus amos ideológicos y políticos en Génova o en la Moncloa que están gobernando desde hace bastante tiempo y no cumpliendo para nada todo lo que demagógicamente dijeron en las campañas electorales de bajada de impuestos de creación de puestos de trabajo porque luego la realidad es la que es gobierne quien gobierne pero en este caso está gobernando el señor Rajoy que es suyo a quien no hacen referencia para nada y encima dice que tengamos imaginación claro que la tenemos y de hecho ahí hay una serie de actuaciones en esta ciudad por pura no imaginación que con la imaginación no se va al poder ni nada de eso con trabajo y con esfuerzo para precisamente recabar recursos que nunca tendríamos porque somos deficitarios en esto y quiero que todo Linares lo sepa perdemos dinero por estas cantinelas el déficit del ayuntamiento está en esto y se puede hacer toda la demagogia posible quien la haya hecho quien no la haya hecho cuando se está gobernando se actúa de una manera cuando no se está gobernando de otra me da igual pero esto lo vamos a llevar como creemos que tenemos que llevarlo y nada más que un ápice un puntito de lo que ejercen gobiernos y en la economía en los bolsillos de la ciudadanía española del gobierno nada más que un ápice nada eso sí que genera recursos y facilidad para la ciudadanía no la cantidad de propuestas demagógicas que ustedes acaban de decir que es que ya no es lo de las terrazas porque los que estamos aquí estamos asistiendo a como no, no si es que esto es un poquito de no sé qué esto es un poquito y además le ha dicho una intervención que lo suyo no puede ser y nosotros tenemos que hacer ese alegato eso es lo que tenemos que defender lo que pasa que esto es como todo lo blanco de lo negro ahí se empeña la gente en no diferenciarlo eso es como la patada de Rossi a Marquez mire usted es que no lo hemos visto todos pues eso es que no hay aquí una aritmética hay un informe de intervención que dice que compromete claramente al equilibrio para que su opinión si usted puede opinar pero tiene usted bastante menos crédito que las chozas melonas porque es quien es sencillamente así es que usted lo que tiene que hacer es menos demagogia y los 3.000 puestos de trabajo que usted ha prometido traerlos y no tiene por qué empezar aquí a decir que el empleo que tal es que si cuas que si un céntimo de las mesas o que la feria nos cueste más dinero así es que si le parece pasamos a la votación pertinente ¿vota a favor de la propuesta? de la sí vaya leyendo vaya leyendo señor secretario una por una la votación que ha pedido primero la primera propuesta aprobar con carácter general la congelación de los impuestos tasas y precios públicos manteniendo los tipos cuotas, tarifas e índices vigentes para el 2015 con la excepción contenida en la propuesta de acuerdos siguientes bien ¿votos? ¿votos? ¿a favor? ¿votos en contra? ¿tenciones? siguiente señor secretario aprobar la reducción generalizada del 0,10 en el tipo de gravamen del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana para garantizar que la cuota tributaria no sufre incremento respecto al periodo impositivo 2015 por ello proponen el artículo 11 de la ordenanza fiscal número 2 reguladora del IBI cuya reacción será el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será del 0,70% el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de naturaleza rústica será del 0,80% el tipo de gravamen aplicable a los bienes inmuebles de características especiales será del 1,23 y se establece como tipo de gravamen diferenciado el 1% aplicable como máximo al 10% de los bienes inmuebles de naturaleza urbana del término municipal que para cada uso distinto de la residencial tenga mayor valor catastral voto a favor voto en contra abstenciones la siguiente la tercera aprobará una reducción bueno es una modificación modificación redacción del apartado 2 del artículo 5 de la ordenanza fiscal número 3 reguladora del Icio quedando como sigue la cuota del tipo en positivo será el resultado de aplicar la base imponible del tipo de gravamen según el cuadro siguiente del 3,46 para el 2016 del 2,96 para el 2017 del 2,46 para el 2018 y del 1,96 para el 2019 es una reducción del 0,5% anual progresiva hasta alcanzar una reducción final del 2% tras cuatro años voto a favor voto en contra abstenciones cuatro aprobar la modificación del artículo 8 del apartado 1 de la ordenanza fiscal número 6 reguladora del impuesto de vehículos de tracción mecánica así como bueno que quedaría de la siguiente manera sobre el artículo 8 sobre las cuotas del impuesto podrán aplicarse las siguientes bonificaciones uno los vehículos con una antigüedad acreditada superior a 25 años podrán acogerse de una bonificación del 100% de la tarifa las bonificaciones mencionadas deberán solicitarse expresamente y concederán dentro de la fecha de su solicitud y nunca con carácter retroactivo debiendo presentar cuanta documentación sea precisa para justificar la clase de vehículos carburante y antigüedad la certificación y autorización necesaria que acredite naturaleza natural del vehículo actividad o servicio que preste bueno esto está en relación más con el apartado 4 que es lo que se ha retirado los vehículos con antigüedad acreditada superior a 25 años podrán acogerse una bonificación del 100% de la tarifa de prevista voto a favor cuatro en contra abstenciones abstenciones silus abstención vosotros por favor en contra ya ya voy ya que apunte quinta bueno citada superficie se aplicará una subida progresiva del 1,25 euros por cada metro cuadrado anterior artículo 7 8 podrá acordarse la exención del pago de la tasa por la licencia de apertura en aquellos casos en que el sujeto pasivo inicie por primera vez una actividad empresarial en Linares y transcurridos seis meses desde la misma se ve obligada a su cierre por motivo económico a tal fin deberá acreditar las circunstancias económicas adversas que motivaron el cierre y la baja su actividad y nueve se aplicará la vigencia de la licencia de actividad en aquellos casos de cierre de establecimientos durante un año más desde citada fecha y sin perjuicio que se reaperture para actividades distintas inicialmente autorizadas y quede sujeto a nuevas condiciones e inspecciones correspondientes a estas votos a favor en contra abstenciones a favor ciudadanos y PP en contra esta parte y filo abstención y la última que es la del teatro de Cervantes se ha retirado también se ha retirado también la de los kioscos no edición del artículo 6 de la ordenanza número 27 reguladora de la tasa por instalación de kioscos en la vía pública quedando en su redacción como siguiente 6.2 podrán beneficiarse de una bonificación del 50% de sus tasas por ocupación de la vía pública a los titulares de kioscos dedicados a la venta de prensa cupones y que así lo soliciten y que así lo soliciten y acrediten un descenso en sus ventas y o beneficios respecto al beneficio anterior y así lo acrediten con respectivas declaraciones trimestrales o resumen anual de hacienda voto a favor en contra abstenciones lo mismo que el anterior señor secretario punto número 3 dictamen de la comisión informativa de gobernación interior economía y hacienda relativo a la propuesta de la concejalía delegada de economía y hacienda sobre modificación de las ordenanzas fiscales 2016 bueno va a hacer lo mismo señor secretario tiene la palabra si es una la propuesta de acuerdo es lo siguiente es un ir resumiendolo aprobar la reducción primer apartado aprobar la reducción del tipo general del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza urbana para garantizar que la cuota tributaria del impuesto no sufra incrementos respecto al periodo impositivo 2015 como consecuencia de la aplicación acumulativa del incremento que supone la actualización de valores catastrales para ello se propone en la redacción del artículo 11 los tipos de gravamen del IBI el tipo de gravamen aplicado a los bienes inmuebles de naturaleza urbana será del 0,744% el tipo de gravamen aplicado a los bienes inmuebles de naturaleza rústica será del 0,90% el tipo de gravamen aplicado a los bienes inmuebles de característica especial será del 1,3% y se establece como tipo de gravamen diferenciado el 1,12% aplicable como máximo al 10% de los bienes inmuebles de naturaleza urbana del término municipal que para cada uso distinto de residencial tenga mayor valor de las catástrofes dos aprobar con fecha 1 en el 2016 un incremento del 9% en el coeficiente de situación aplicable a los impuestos a actividades económicas se modifica el artículo 12 de la ordenanza fiscal número 1 y se da un nuevo coeficiente de situación según la categoría de vial tercero acordar la congelación del resto de impuestos tasas y precios públicos manteniendo las tipos cuotas y tarifas índice vigentes para el 2015 cuarto aprobar una modificación de la ordenanza número 10 de tasa de cementerio municipal de tal manera que en el artículo 6.3 queda la siguiente redacción cesión de mausoleos con valor histórico y con una superficie superior a 6 metros cuadrados por un periodo superior a los 75 años y que requieran rehabilitación se establece una reducción de la cuota del 50% quinto aprobar la modificación del artículo 6 de la ordenanza fiscal número 21 relativa a puestos del mercado de abastos y así se modifica el artículo 6 de la ordenanza para eliminar los epígrafes correspondientes al mercado central de la paz y estaciones de raíz y aprobar las cuotas del nuevo mercado de abasto de acuerdo con lo establecido en el acuerdo plenario del 17 de septiembre del 2015 así se modifica el artículo 6 de la ordenanza 21 cuya redacción es la siguiente artículo 6 la cuota que corresponde a la tasa será la que resulte de aplicar las siguientes tarifas hay una tarifa fijada de número de puestos según cuota de 1 a 52 71,41 el 1 a 79,30 el 14 a 79,30 15 a 79,30 puesto 28 69,30 29 a 79,30 el 42 a 79,30 y 49 a 79,30 sexto aprobar una nueva redacción del régimen del devengo y gestión de la ordenanza fiscal número 15 puesto situaciones de terreno en uso público local así como industrias callejera y ambulante el artículo 7 en cuanto al devengo esta tasa se dengará con la modalidad de mercadillo por primera vez cuando se inicie el uso de privativo y aprovechamiento especial que origina su sanción y motivo de una autorización municipal posteriormente el devengo tendrá lugar el primer día hábil de cada trimestre natural en la ocupación de las vías públicas por casetas de fe y de mercadillo navideños el devengo se producirá en el momento que la solicitud de licencia de ocupación mediante el sistema de depósito previo y a través de autoliquidación y el artículo 8 sobre la gestión en los mercadillos habituales la tasa se gestionará mediante el sistema de padrón y fijando el periodo de pago en dos meses desde el momento de la aprobación del padrón en la ocupación esporádica las cantidades exigibles se autoliquidarán por cada aprovechamiento solicitado y realizado y en la ocupación por motivos de ferias locales mediante liquidación en el momento de la adjudicación de las parcelas comprobada la solicitud de personas y entidades interesadas de la concesión deberá solicitar previamente al cliente de autorización tres comprobada la solicitud de formulada se estimará conforme se concederán las autorizaciones cuatro no se permitirá la ocupación de utilización privativa hasta que no se efectúe el ingreso de autoliquidación y se concederá la autorización y quinto autorizar la ocupación se tendrá prorrogada automáticamente mientras no se solicite la baja por el interesado o se declare su capacidad excepto en autorizaciones de carácter temporal diarias o de feria séptimo aprobar nueva redacción del régimen de vengo y gestión de la ordenanza de número fiscal 22 mesas relativa a la ocupación de vía pública mesas y y otros elementos análogos se modifica el artículo 6, 7 y 8 de la ordenanza 22 relativa a las cuotas la cantidad de liquidar en esta tasa se obtendrá de aplicar las superficies previamente autorizadas mediante resolución a las siguientes tarifas hay unas tarifas en relación a la calle categoría de calle y metros cuadrados y tarifas fiestas locales feria y semana santa toda categoría de las calles por metros cuadrados cuota semanal 12,68 el artículo 7 el de vengo esta tasa se devengará en el momento en que se inicie el uso privado o aprovechamiento especial en el supuesto de prórroga de la licencia la tasa se devengará en el momento en que se proceda presente la solitud de inicio de autorización o el expediente y en todo caso cuando se detecte por algún medio el uso privativo o aprovechamiento especial el artículo 8 en cuanto a la gestión la presencia de tasa se exigirá en el régimen de autoliquidación en el momento de la solitud de la licencia o aprovechamiento y en los casos de prórroga de licencia el resto estará sujeto a liquidación bien en el momento de obtener licencia o cuando se verifique que se ha producido el de vengo por la utilización del dominio público de los laboradores el apartado octavo aprobará nueva redacción del régimen del de vengo y gestión de la ordenanza fiscal número 24 tasa por ocupación de vía pública de mercancía y material de construcción e interrupción en el tráfico se modifica el artículo 7 y 8 el 7 relativo al de vengo la tasa se dengará en el momento que se presente la solitud de inicio de actuación o el expediente que no se realizará o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente y en todo caso cuando se detecte el uso privativo de aprovechamiento especial por un sistema de inspección y el 8 la gestión el presente tasa se exigirá en régimen de autoliquidación en el momento de solicitud de licencia de autoliquidación las personas de entidad interesada en la concesión deberán solicitar el consiguiente de autorización de aprovechamiento comprobada la solitud formulada la entidad conforme se concederá la autorización no se permitirá la ocupación de utilización hasta que se efectúe el ingreso y cuando por caso de no imputar al sujeto el derecho a la utilización o aprovechamiento del dominio público no se preste o desarrolle procederá a la devolución del importe correspondiente noveno aprobar la rectificación de la denominación de las siguientes vías en el callejero fiscal del ayuntamiento de Linares aprobado por acuerdo plenario el 10 de noviembre del 2015 y publicado en el BOC 227-2005 que es concretamente la calle antes calle comercial en la delante calle Francisco Jiménez Doblado categoría del IAI 3 resto de categoría 3 y antes travesía Fuente Ayala en adelante calle Fuente La décimo que el presente acuerdo se someta a información pública por un plazo de 30 días mediante publicación en el tablón y boletín oficio de la provincia para presentar alegaciones y sugerencias de conformidad con el artículo 17 del tercero fundador de la acción de a locales que se dé cuenta al pleno las reclamaciones que se hubiesen formulado y en caso de no presentarse ninguna reclamación este acuerdo provisional quedará elevado a definitivo publicado definitivamente el texto en la ordenanza en el boletín oficial de la provincia señor Moya tiene la palabra por socialista obrero español para las ordenanzas fiscales del año 2016 como ya hemos dicho en los debates anteriores lo que se propone es la congelación y proponemos la congelación porque creemos que podemos no incrementar los impuestos a nuestros ciudadanos la carga impositiva a nuestros ciudadanos y ciudadanas sin que eso lleve una merma en los servicios que ahora mismo que actualmente está dando el ayuntamiento de Linares este ayuntamiento no puede verse reflejado en otro ayuntamiento nuestra realidad nuestra verdad es distinta a la de cualquier otro ayuntamiento por lo tanto no podemos mirar en qué hacen en otro ayuntamiento porque otros ayuntamientos tendrán otra realidad tendrán otros gastos tendrán otros ingresos por lo tanto no debemos de estar mirándonos en el espejo de otro porque sería una imagen distorsionada no sería una imagen real yo no sé lo que están haciendo en Jaén ni lo sé y si me apuran mucho no me importa tampoco porque en Jaén estarán adoptando las medidas que tengan que estar adoptando en virtud de su realidad y nuestra realidad es la que tenemos ahora mismo aquí no se recauda todo los impuestos evidentemente el 100% de lo que se propone y por lo tanto nosotros tenemos que adoptar las medidas para que eso no vaya a más como les decía antes verán si no hubiéramos bajado los tipos el IBI hubiera subido automáticamente para el año 2016 un 10% eso sí que se puede notar en un bolsillo en un recibo medio de unos 400 euros estaríamos hablando de 40 euros de golpe lo que se le puede incrementar al bolsillo de cada una de las familias que tienen o un negocio o una casa en Linares podríamos haber adoptado y hubiéramos dicho mire usted es que esto como ha subido el valor catastral puesto lo que no ha venido este es el maná que no ha venido no no queremos cargar la base impositiva de los ciudadanos de nuestros conciudadanos pero tampoco pero también sabemos que no podemos tener alegrías de corazón como se han podido tener en otro momento en este momento no podemos tener esas alegrías de corazón ¿por qué? porque tenemos que afianzar los servicios que le estamos dando a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad y por lo tanto por un lado viendo los servicios que debemos de seguir prestando sabiendo que nos van a subir la luz y que nos van a subir otras cosas y que el IVA no sabemos si va a subir o no va a subir en los contratos que podamos tener con las empresas concesionarias del ayuntamiento aun así lo que tenemos que intentar por lo menos dar el mismo servicio a los ciudadanos y ciudadanas para el año que viene esa es nuestra realidad y nosotros no nos vamos a mirar en otro espejo no nos vamos a mirar porque ya les digo sería una imagen distorsionada y sería una imagen falsa lo que haga Paqui Medina en Torredelcampo será porque pueda hacerlo además ya le dijo el interventor mire usted que muchas veces se toman medidas en algunos ayuntamientos que luego vienen los señores de la toca y se la echan para atrás como ocurrió ya en algún municipio donde se tuvo la alegría de corazón de intentar cambiar el IBI y al final eso conllevó a que a través de un tribunal le echaran para atrás esa ordenanza no todo lo que se aprueba aquí incluso contrariamente a los informes de los técnicos van a buen puerto muchas veces antes de llegar a puerto viene un torpedo del juzgado y te hunde el barco por eso le digo sabiendo nuestra realidad y no queriendo cargar más los impuestos a nuestros ciudadanos y ciudadanas traemos esta propuesta que para nosotros para este equipo de gobierno es la lógica y le agradezco el voto afirmativo de Izquierda Unida si así lo vamos si así lo obtuviéramos porque por lo menos oye a lo mejor no llevamos el paso tan cambiado cuando hay otros desde otra desde otra posición política que ven que también esta propuesta es buena para Linares muchísimas gracias señor alcalde intervenciones la propuesta del equipo de gobierno sobre ordenanzas fiscales me gustaría hacer tres observaciones la primera es sobre la congelación de casi la totalidad de las tasas de impuestos la cual nosotros observamos que no solo es apropiada sino que probablemente no haya muchas más opciones entonces en ese sentido somos favorables sobre el incremento del IAE del impuesto sobre actividad económica para nosotros vemos que hay una subida que según indica el informe ascendería a la recaudación 116.000 euros nosotros consideramos que tiene poca efectividad en la práctica aun así dentro de lo que se tiene que subir para compensar esos nuevos gastos sobrevenidos al ayuntamiento y sobre todo teniendo en cuenta la situación bastante precaria hablamos de una deuda de 8,3 millones de euros y hablamos también de un presupuesto local encorsetado en nuestra opinión por una ley nacional que se llama de estabilidad presupuestaria que en nuestra opinión también atenta claramente con la autonomía del municipio entonces en ese sentido nosotros podríamos también aceptar esa subida porque en el fondo hablamos de empresas que sean sociedades y que facturen más de un millón de euros al año consideramos que esa subida para ellos es más bien insignificante sin embargo con lo que no estamos de acuerdo y así lo hemos manifestado en alguna ocasión es con el aumento en la práctica del recibo sobre el IBI aunque es verdad que la gran subida proviene de la actualización del valor catastral consideramos que habría que tratar de evitar subir el recibo que es lo que los ciudadanos van a ver entonces nosotros en lugar de hacer brindis al sol y propuestas un poco sin fundamentación proponemos humildemente dos ideas las dos ideas son la constrición del gasto en cosas que de verdad no afecten al funcionamiento del ayuntamiento esto sabemos que es muy complicado pero CILUS lo primero que hizo fue eso y todos tenemos en mente la propuesta de reducción de partidas a las asignaciones de los grupos políticos creemos que si aunque sea más sea menos dinero podemos ir buscando ese tipo de partidas en las que se elimine ese gasto y nos permita no subir algunos impuestos incluso incrementar el gasto en algunas otras partidas nosotros seremos siempre favorables a eso y luego otra solución que como digo yo sé que son cosas complejas y desde luego mi grupo no está en disposición de especificar al detalle cómo solventarlo pero sí que queremos apuntar una segunda solución que es la renegociación de la deuda contraída como también le comuniqué al señor presidente de la comisión informativa de economía y hacienda creemos que con esas dos soluciones no podemos asegurar que se pueda paliar la subida del IBI pero la subida del recibo del IBI pero consideramos que se debería estudiar y sobre todo quiero manifestar que somos conscientes de la situación lamentable económica del ayuntamiento y que por eso muchas medidas que nosotros llevamos en el programa nos las hemos tenido que tragar esto hay que decirlo así cosas que a nosotros no hubiera gustado hacer no se nos ocurre ni proponerlas porque no hay nada más que ver cómo está la cuenta general del ayuntamiento muchísimas gracias para tratar este punto del día igual que hemos tratado el anterior nos gustaría pues que igualmente si se pudiera votar punto por punto o si lo vamos a votar en un paquete que lo podamos que lo podamos decidir porque nos pasa nos pasa algo parecido a la propuesta que traía el Partido Popular nosotros entendemos que la congelación bueno no hubiera gustado que el recibo bajara pero entendemos la situación actual y entendemos que los menos malos es la congelación de líquido con eso por ejemplo estamos de acuerdo pero hay otras medidas como la subida del impuesto de actividad económica en las que no estamos de acuerdo en ese tipo de subida entonces reiteramos que lo mismo que hemos reiterado antes si queremos saber si podemos votar punto por punto que nos gustaría votar punto por punto o votar la medida en su conjunto en este último caso no podríamos votar ni a favor ni en contra de las medidas ya que estamos de acuerdo con una sí y con otras no señor Martínez por Izquierda Unida tiene la palabra y voy a dar las razones por las que vamos a dar este apoyo porque entendemos que es una propuesta justa y además es una propuesta también también nosotros nos gustaría que pudieran bajarse algo las tasas de impuestos pero son ya ocho años en la comisión de Hacienda y bueno al final acaba aprendiendo algo a la fuerza de economía de estas cuestiones y efectivamente entendemos que la congelación es una buena propuesta que por qué no va a agravar más a la mayoría a los ciudadanos en general como tales y ciudadanas de esta ciudad y que no es buena propuesta pero además entendemos y es algo que nosotros en nuestro programa y en nuestra y en nuestro discurso hemos defendido siempre que es también la fiscalidad progresiva y entendemos que es que hay fiscalidad progresiva también en esta propuesta a través de esos dos únicos impuestos que se que se suben como es el IAE y sobre todo el IBI diferenciado ese IBI diferenciado que fue una propuesta que estuvimos viendo también y que y que tuve la oportunidad de ver también con el señor interventor y que para nosotros nos pareció que no es buena propuesta desde el punto de vista que había mayores ingresos para el ayuntamiento sin tener que grabar el ciudadano normal y que esas grandes superficies o esos edificios de otras administraciones etcétera que van a ser grabados suponía un incremento importante que que suponía mayores ingresos para el ayuntamiento y a la vez una propuesta de fiscalidad progresiva tal y como nosotros hemos entendido o nuestro grupo político ha entendido siempre por tanto es una propuesta que nos parece bien ya que no graba a los ciudadanos y ciudadanas normales de Linares a ciudadanos de a pie de Linares y que sin embargo se ajusta al equilibrio financiero del ayuntamiento y va a suponer unos mayores ingresos sin que haya un perjuicio para la ciudadanía normal muchas gracias gracias señor alcalde bien desde ha empezado el señor Moya su intervención diciendo que esta es la propuesta que trae el Partido Socialista Obrero Español yo he dicho sea con los máximos y debidos respetos pero creo que es una propuesta atraída por los técnicos meramente técnica perfectamente técnica de paso felicitar al interventor y a la jefa de renta porque han hecho un trabajo y una labor ardua tanto en esta propuesta y en su informe como en la nuestra pero es pura y llanamente eso técnica a lo largo de 10 folios los dos primeros se limitan a establecer la ley que se aplica a las ordenanzas fiscales que si la ley de haciendas locales la ley general tributaria el plan de ajuste etc etc en el folio número 3 una sola medida de rebaja de impuestos y relativa a una cosa muy concreta muy concreta muy escueta y por no decir pobre y escasa y ridícula del cementerio ridícula con todos los respetos también frente a lo que estamos hablando que son una ordenanza y un impuesto para todo un año y el resto desde el último párrafo del folio 3 hasta el 8 creo que he dicho 10 pero son 8 son gestión de vengo del impuesto procedimiento tramitación no contiene medidas ni de reajuste económico financiero del que tanto hemos hablado ni de medidas para el control del gasto únicamente sobre tasas e impuestos eso algo en materia de cementerio que se sube el IAE y que se sube el IBI diferenciado con eso creemos que no se genera ni se incentiva el consumo en Linares con eso creemos que no se genera ni atractivo para el empresario a la ciudad de Linares y con eso creo que no se genera nada más que lo que hay en Linares desidia, apatía y desilusión si he de decirle también señor alcalde en su intervención no puedo dejar de hacer alusión a ella que efectivamente el Partido Popular gobernó cuatro años porque así lo quiso el pueblo y después dejó de gobernar porque así lo quiso lo quiso el pueblo con todo mi respeto lógicamente gobernó del 95 al 99 cuando gobernamos en el 95 la empresa de Santana estaba a punto de cerrar cuando nos fuimos en el 99 Linares solamente tenía 2.500 parados hoy hoy el Linares tiene 8.000 parados más y si hablamos de incumplimientos electorales le he de recordar también señor alcalde que año tras año durante estos 16 años y 4 meses y 3 días que llevan gobernando por no faltar a la verdad y decir 20 años número redondo ¿dónde está el plan Linares futuro? ¿dónde están las empresas que venían a Linares? ¿dónde están? que yo no las veo no sé dónde andarán en definitiva y para el terminar porque también creo que ha sido una afrenta un poco personal hacia esta concejala como mínimo tengo el mismo crédito personal como mínimo el mismo que usted gracias señor alcalde señor Obrich es que muchas veces la realidad es mucho más dura que lo que podemos pensar ¿no? y eso no hace cuando se conoce la realidad no hace que veamos creo que debemos votarla en bloque porque no se puede coger un trozo es que coger un trozo nos puede desvirtuar el resto de la propuesta por lo tanto nuestra propuesta es única y yo le propongo señor alcalde que se vote únicamente señor Hidalgo no me diga usted que el mérito de que Santana no esté cerrado fue de los cuatro años que estuvieron ustedes gobernando vamos aquí la Junta de Andalucía no puso nada aquí Chávez no puso nada nada cero nada se abrió sigo abierta por no sé por inspiración divina pero bueno pero bueno está bien que nos echemos méritos que no son nuestros verá usted me habla de que una propuesta técnica yo lo que no hago una carta de los reyes magos sí, sí otra vez con la carta de los reyes magos porque mire usted la carta de los reyes magos es algo que nos gustaría y metemos todo nuestro anhelo ahí para que a ver lo que nos traen sin contar que a lo mejor pues los reyes magos no están en disposición de poder traernos todo lo que queremos y es más claro que tiene que ser una propuesta técnica señor Hidalgo yo lo que no voy a hacer es una propuesta que contravenga el informe del secretario del interventor me tengo que atener a eso claro que sí cosas que ustedes no han hecho cosas que ustedes no han hecho por eso traen dos propuestas que son ilegales y que tuvieron que retirarla en la propia comisión a lo mejor si hubieran hecho un trabajo previo y hubieran consultado con quien tenían que consultar posiblemente no lo hubieran llevado esa propuesta a la propia comisión claro para eso están los técnicos y me dice usted que la propuesta es que es muy técnica pues claro que sí señor Hidalgo porque yo además me tengo que atener a nuestro plan de saneamiento y a nuestro equilibrio financiero y eso evidentemente quien lo tiene que saber y quien lo tiene que jugar es el interventor porque además luego va a hacer el informe que hay que mandarle trimestralmente a nuestro querido señor Montoro y que si nos portamos mal nos tira de la orejilla y no sabemos hasta ahora no hemos portado bien claro gracias a estas propuestas técnicas señor Hidalgo claro que tienen que ser técnicas yo no me voy yo no voy a contravenir ni a contradecir lo que dicen los técnicos eso lo tengo muy claro y si usted estuviera aquí también lo haría muchas gracias señor alcalde más intervenciones bien señor Hidalgo como ha aludido directamente a lo que yo le he dicho le voy a decir una cosa pero usted no se trata de que usted más crédito oye yo no le he dicho que usted no lo único que le he dicho que ha obviado una evidencia a propósito claro pero porque usted se lo ha buscado si es que le ha tenido que llamar la atención al secretario diciéndole que esto no puede ser no no por eso sí 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 bueno que como usted lo considere pero verá usted que yo no he hablado mientras usted hablaba ¿verdad que no? me he callado yo ahora le estoy contestando así es que tenga un poco de para tener el mismo crédito vamos a respetarnos lo mismo verá usted según como se entienda la palabra crédito y si yo hablo aquí es de crédito político no personal ya somos grandecitos para entender que estamos hablando de eso no de lo personal que otras cosas habría que hacer referencia personal o familiar en cuanto a crédito y a esas cosas ya se lo diré yo a usted ya lo verá sí sí verá usted eso es sí por supuesto probablemente probablemente hay pero que si me deja continúo si me deja continúo y no interviene más de acuerdo verá usted es sobrado y seguro que a quien le preguntemos de aquí cuando Santana se cerró por cierto si hubiera cerrado en el 94 si el líder arena suyo le hubieran hecho caso no en el 2011 en el 94 y aquí Santanero y gente que estábamos oyendo aquellas cosas porque no era rentable a ver si vamos a tener que sacarle aquellas palabras otra vez y ya lo tienen oído por lo tanto en cuanto a Linares Futuro el primero que denuncia el incumplimiento de la mitad del convenio soy yo y a ver si tienen ustedes las agallas políticas a seguir el paso de lo que venga después a ver si las tienen y sobre todo sus representantes en el Parlamento Andaluz a ver si las tienen ni más ni menos y el que primero denuncia y demanda eso y lo voy a seguir haciendo y no sabe usted hasta qué punto es este alcalde que le habla porque pone por delante los intereses y no las siglas de esta ciudad y no las siglas y eso se demuestra el camino se hace andando no aquí una vez al mes que parece que es que hemos hecho mucho porque se habla mucho en este micro luego están los otros 29 días que ya hay menos menos café y menos actividad y bastante menos contenido pero da igual y no porque no haya comisiones porque luego lo que viene aquí son cosas de la valía que tiene pero bueno pero amén de la palabrería la demagogia y todo lo que suena bien y que el papel al final se queda mojado lo único que le digo es que usted no le he escuchado yo nunca decir que a los suyos hagan algo mal a mí se están acostumbrados a escucharme como critico a los míos a los de mi partido y están gobernando la Junta de Andalucía más incluso porque entiendo que hay más relación que a los suyos que al PP y si quiere lo pueden ahí está la hemeroteca o los medios de comunicación o las declaraciones que haya podido hacer uno y otro y lo que no puede ser es que los míos son muy buenos y los demás son muy malos y ahí es donde digo que el crédito político ahí es donde hablo del crédito político no podemos tener el mismo hasta que yo no le escuche a usted que Rajoy no ha cumplido nada de lo que decía y que más bien al contrario y que la culpa toda no puede ser de zapatero verá usted yo es que ni me planteo eso lo que tenga que reprochar y reprobar lo voy a hacer y lo voy a seguir haciendo si a este ayuntamiento o a esta ciudad no le viene bien porque la voy a poner por delante siempre mucho más que los demás y ese es el crédito político ni más ni menos y lo demás mire usted solamente somos dueños de nuestros pensamientos somos esclavos de nuestras palabras aunque vengan en un programa electoral escritos porque luego van firmadas ni más ni menos hechos son amores y no buenas razones que de letrilla y teoría estamos todos muy bien así es que si les parece vamos a pasar a la votación de esta señor alcalde por favor le pido la palabra no señor esa verá usted es que perdóneme señor alcalde es que usted antes en su intervención anterior no 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 le estaba diciendo que usted estaba interrumpiendo no 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 le estaba no que usted estaba interrumpiendo y estaba haciendo comentarios y por eso he dicho que me venía bien su esa pero me he referido en todo caso a la esa vamos a proceder a la votación voto a favor de la de la propuesta voto en contra abstenciones se levanta la sesión muchas gracias